Creo que ya estaba bien. ¿Pues si se ve o no? Pues en la tele puedes ver, mi amor. Es que está al revés, mira. No se ve. No sé por qué. Mmm. No se ve. 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 Está de lado. ¿Ah? ¿Cómo se está? No. Pues está de lado porque lo tengo de lado. Ya ves. Ya se verá bien. Es que te debes de dejarlo acostado, papi, para ver si se ve acostado. Ya ves. Ya ves. Ahorita ya está acostado, ¿verdad? Pero yo creo que a mí me muestra de mi lado que no. Ok. Sí, espera tenerlo más. Ok. Ya lo voy a dejar así. Pero es que mira, no me deja. No me veo yo. Y no veo los comentarios acostados. No veo los comentarios acostados, ¿verdad? Porque me muestra de mi lado que no. No puedo verlos. Ya lo voy a dejar así. Pero es que mira, no me deja. No me veo yo. Y no veo los comentarios acostados. Ya está acostado, ¿verdad? Me vean tu teléfono. Me vean que lo voy a acostar así. ¿Cómo está? Sí, sí. Así mira. Ya mejor lo dejo así para no estar batallando. Hola, hola. Bienvenidos. Ay, disculpen. Lo que pasa es que a mí de este lado me aparece y dice que está bloqueado. Y ahorita ya nos dicen lo mismo, ¿verdad? Ya no dice nada. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Para no estar batallando. Muchas gracias. Muchas gracias. Iba, estaba pensando si hacía un en vivo o no lo... Bájale el volumen, mi vida. Todo, todo, todo. Esto yo no lo necesito escuchar. Ándale. Así nada más puedo leer. Gracias. Bueno, bienvenidos. Ay, disculpen. Lo que pasa es que estaba tratando de... De... Pero ya está, ahorita está así. Pero ahora, ¿cómo los leo? Ah, porque... Porque lo cambié. Ay, sí, se hizo un desbarajo usted. Ahora ya no puedo leerlos y lo que quiero es leerlos. Pero, de hecho, pues, obviamente mi amor no quiero estar aquí porque aquí puedo leerlos. Necesito que vayas al video. No quiero ver esto, quiero salir de aquí. Y ahorita ya sé lo que tengo que hacer. Por el video. De los 15. No necesito esto. Bueno, bienvenidos. Disculpen. Mil disculpas. De verdad. Ah, bienvenidos a este en vivo. Le estaba comentando a mi esposo. Lo que pasa es que ahorita se bloqueó mi teléfono. Y si no, se me olvidó ponerle en modo que estuviera sin bloquearse. Ya ven que a veces uno puede bloquearlo para que no se gaste la batería. Pero, en este caso, se me olvidó hacerlo antes de empezar el en vivo. Bienvenidos. Vamos a esperar que por lo menos se junten más personas que sean, no sé, unos cinco minutos. Mientras, pues, les doy las gracias a todos los que se tomaron de su valioso tiempo para acompañarme a mí y a mi familia a esta fiesta virtual, a este momento tan especial para la familia Cortina en general. Fue un, fue la verdad, ah, yo no sabía qué hacer, si ponerles un video, si los preparativos y solamente la fiesta. Y, pero por otro lado, también me dice mi esposo, estaría bien que compartieras un poquito de cómo se preparó todo antes de la fiesta. Porque, pues, yo nunca había visto algo así en YouTube de que se hicieran dos videos. Por lo general, casi siempre se comparte el día del evento. Entonces, pues, seguí el consejo de mi esposo y dije, pues, tienes razón. Dije, yo quiero que quede como un recuerdo bonito para mis hijas, para el día que yo ya esté viejita o simplemente pase a una mejor vida. Ellas tengan un recuerdo muy bonito y quieran mostrárselo a sus hijos. Pues, ellas tengan la oportunidad de siempre ir aquí a esta plataforma y buscar en YouTube. Así que, pues, la idea fue de mi esposo, mis amores. No quiero llevarme yo los créditos. Y él fue el que tuvo la idea. Me dice, ¿sabes qué? Para que no sea un video de dos horas, pon todos los preparativos, muéstrales todos los preparativos en un video. Y ya mañana al otro día, sin que te tardes una semana para subirlo, le subes la otra, la otra parte. Y así se hizo. Pero quiero darles las gracias. Saben que yo siempre he sabido que hay más personas buenas en este canal, que hay más personas que nos quieren. Y menos, muy menos, una minoría muy grande de personas que todo lo que hacemos, no importa cuánto nos esforcemos, siempre van a buscarle, como dice uno, la mosca, la sopa. Así que yo le doy gracias a Dios por derramar esa gracia y ese favor en nuestra vida, porque yo sé que es Dios quien pone esa gracia sobre mi familia, sobre esta servidora y el resto de mi familia. Así que, pues sí, quiero darles las gracias, mis amores, gracias, porque fueron tantos comentarios, tantos, tantos, tantos que yo digo de verdad. O sea, eso me hace sentir motivada para seguir adelante aquí en esta plataforma, plataforma compartiendo nuestro día a día con ustedes, mis amores. Dios es más que bueno. Nosotros pensamos que ella fuera a decir, sí, ya lo pensé bien y 100% estoy segura que quiero mis 15 años. Nosotros pensamos de repente que esto iba a suceder algo así como con Valeria, que, perdón, con Karen, que Karen quería al principio cuando era más chica, quería sus 15 años y ya después ella solita dijo, ya lo pensé mejor, no quiero mis 15 años, quiero la otra opción que ustedes me ofrecieron. A Karen le dimos tres opciones, al igual que a su hermana. Pero, mis amores, si ustedes me hacen el gran favor de apoyarme en este momento, son 202 personas que están conectadas a este en vivo. Si me hacen el gran favor y gustan apoyarme, ustedes saben que es solo porque a YouTube le gusta ver interacción en el canal. Entonces, si pueden apoyarme y dan su dedito arriba, se los voy a agradecer de todo corazón, mis amores. No les cuesta nada, es solo un apoyo que yo les pido. Quiero ver esos deditos, ya van 35. Quiero verlos subir, mis amores, y ya casi empiezo con este en vivo para resolver muchas, muchas cosas buenas con ustedes. Y algunas, pues que mucha gente estuvo haciendo, como les diré, como que estuvieron, como que en su mente se dejaron algunas dudas respecto a la fiesta. Y yo quiero en este momento, así como ustedes se tomaron un tiempo muy bonito, un tiempo muy valioso de su tiempo para ver mis videos de este evento. Así también yo quiero tomarme mi tiempo para agradecerles. Y no tan solo para agradecerles, mis amores, sino para hablarles un poquito más de todo lo que nos salió. Ahora sí que yo les subí un video que decía el primero, detrás de escenas, por decirlo así. Pero ahora quiero que miren más allá de lo que nunca van a poder mirar, porque pues desafortunadamente no se puede subir todo. Quiero decirles que para empezar, antes que no se me olvide, me hubiera gustado tomar notas, pero aquí tengo, este, yo los, dejen, lo busco. Y voy a hablar un poco de todo. Aquí se va a tocar muchos temas, mis amores, pero el primero que yo les quiero, lo primero que quiero decirles, es que quiero, conforme van entrando, si me apoyan con su dedito, es bien importante. Quiero darles la bienvenida a todas y cada una de ustedes, mis amores, a todas. Voy a, voy a hablar un poquito de lo de los 15 años y después que pase de los 15 años, voy a hablarles un poquito de Karen y de esa alegría que sentimos nosotros como familia. Y también vamos a hablar un poquito de cosas, no sé si haya preguntas aquí, ahorita vi una que dice que me veo muy delgada, que qué dieta es la que estoy haciendo. También vamos a hablar un poquito de otros temas que no tengan nada que ver con el, con sus preguntas de ustedes y que no tengan también que ver con el, el, el tema de los 15 años. Así que, antes que todo, antes que se me olvide, quiero decirles que desafortunadamente, bueno, afortunadamente, por un lado, pude contratar a una persona que nos estuviera grabando. Y no me refiero a profesionalmente, como el, los fotógrafos y los de video, esos fueron aparte, esos fueron para Valeria y para toda la familia. O sea, profesionales que se dedican a eso, pero por otro lado, yo contraté a una persona porque yo dije, ¿quién me va a poder a mí hacer el favor de gratis, verdad? O sea, ¿quién va a estar desde la mañana que nos van a estar maquillando, que nos van a estar este peinando, que voy a estar bien ocupada? Yo no voy a poder, la verdad es que Dios es más que bueno y Dios me dio esa gran idea de poder contratar a una persona que sabe un poco de fotografía y de video y un poco porque apenas está aprendiendo y pudo hacerme el gran súper favor. O sea, le pagué, pero digo favor, ¿verdad? Siempre uso esa palabra. Me dice una amiga, no digas que fue un favor porque un favor no se cobra, es ya gratis. Así que bueno, o sea, le contraté a una persona para que estuviera grabando el antes de la fiesta y el durante la fiesta. Hay muchas cosas que no se vieron en el video y voy a empezar con una de ellas que ahorita viene a mi mente, viendo aquí las notas que tengo. Una de ellas, mis amores, es que lastimosamente solo ella grabó el pedacito, una de ustedes comentó, no voy a decir nombres porque no me gusta decir nombres, es por respeto a ustedes. Una de ustedes dijo que lo único, lo único que no había sido pues de buena idea es que mi hija saliera con unos tenis blancos y con sus calcetas negras que nada que ver con el vestido, verdad? No lo dijo así feo, dijo hubiera sido todo estuvo tan lindo, la fiesta, el vestuario, todo, pero los tenis no iban conforme al vestido. Si hubiera visto mejor que yo hubiera usado unas zapatillas color dorada, entonces quiero decirles que esa parte se las voy a estar regalando en otro video. No lo grabó la chica, si lo grabó el fotógrafo y yo espero que el fotógrafo cuando ya este ahorita salió, salió fuera a tener un trabajo, cosas personales. Cuando yo ya me entregue todo el trabajo, voy a tener un video muy especial para ustedes con todo lo que no se miró, pero se los voy adelantando. En ese video, mis amores, se grabó cuando mi esposo, yo le detenía sus zapatillas a mi hija, mientras su papá le quitaba sus tenis porque ella salió con unos converse de aquí de la casa para que no se cansara mucho más. Porque ustedes saben, Valeria nunca había usado tacones. Entonces, esa escena está preciosa, fue parte del protocolo donde el papá, donde mi esposo le está cambiando esos tenis de niña y poniéndole sus zapatillas de ya convertida en una mujercita. No lo vieron, solamente vieron donde ya me estaban tomando la foto y yo traía los tenis en la mano. Ok, no sé si se frizó. Bueno, sigue dando por aquí. Gracias por su apoyo, gracias por los likes, por los deditos arriba. Compartan si pueden. También, ¿qué nomás se grabó, mis amores? Muy pronto lo van a estar mirando. Algunas de ustedes dijeron, fue muy incómodo el vestido de Valeria, estuvo grandote. No fueran muchos los comentarios malos, gracias a Dios. Gracias a Dios y gracias a todas ustedes que siempre nos muestran su cariño. Que Valeria hubiera estado bien si hubiera tenido otros cambios de ropa, de vestido. Ella tenía un cambio de vestido para bailar la bachata que no salió en el video. Tampoco la chica que yo le pagué para que tomara el video, no tomó esa escena bailando ya la bachata, que era parte del baile sorpresa. No tomó la bachata, se las voy a mostrar en otro video para que vean que no miento, no tengo por qué mentirles. Bailó ella, bailó una bachata bien bonita, mis amores. Y el segundo baile sorpresa fue que también bailó un reggaetón y un merengue. Fueron tres bailes los que ella bailó. Entonces, eso, los tres bailes no salieron en el video, pero los van a ver en un video sorpresa que yo les tengo. Fueron tres bailes. Y en esos tres bailes estuvo el cambio de vestuario, mis amores, en donde Valeria se despedía del vestido que lo iba a lucir todo el tiempo que ella quisiera. Valeria tuvo opción, mis amores, de... Yo le dije días antes, muchos días antes del evento, yo le dije, mi amor, tú puedes lucir tu vestido. Porque ella me dijo, mami, yo no me quiero poner los otros vestidos. Dice, porque pues nada más, solo una vez voy a poder usar mi vestido de quinceañera. Dice, me tengo que poner esos vestidos chiquitos. Y le dije, no, mi amor, esos vestidos son opcionales. Y la otra ropa, que es una playera y un pantalón, es parte del baile sorpresa. Tú puedes ponerte tu vestido. Si tú lo quieres tener después del baile sorpresa, tú puedes ir a cambiarte al vestidor, al pequeño, no sé cómo se le llama, cuarto que te dieron a ti. Para, para si alguien necesitamos cambiarnos, tú puedes cambiarte el vestido, traerlo todo el evento como tú gustes. Ah, ¿qué más iba a decir? Ok, bueno, ya mencioné lo del vestuario. Ella tuvo la oportunidad de ponerse su otro vestido que le compré corto, que ya se los había enseñado en un video de blogs, donde ella y yo estábamos de compras. Y ella tuvo otro vestuario con el que ya estuvo el resto de la noche baile y baile con sus amigos. Otra cosa que se mencionó, mis amores, fue que, no, les digo, no fue muchas personas que mencionaran esto, lo que yo estoy ahorita aclarando, que hubieron muchas mesas vacías. Bueno, qué curioso, porque los que ya nos siguen de mucho tiempo y que siempre están fieles aquí porque nos quieren, nos aprecian y tratan de no perderse ninguno de nuestros videos, sabrán que nosotros, que mi esposo, Dani y yo, llegamos mucho antes del evento para asegurarnos de que íbamos a tomar un video como prueba para entregar el salón, de que todo funcionaba correctamente, nosotros teníamos que dar una caminata, yo tomé un video, mi esposo anduvo por su lado también tomando video para ver que todo funcionara, que nada estuviera roto, que la silla que me habían dicho, donde ella se sienta como tipo trono, que tuviera las cuatro patas completas, que todo estuviera en, por eso nosotros llegamos tan antes del evento, mis amores, que al principio cuando empezó a llegar la gente, la persona que yo contraté, estuvo conmigo casi todo el tiempo, desde que amanecimos, por decirlo así, obviamente que no desde que amanecimos, desde que empezaron a maquillar y a peinar, hasta que terminó la fiesta, entonces ella empezó a grabar y por eso se veían muchas mesas vacías, porque estaban llegando poco a poco, pero, ahí viene la parte donde yo le digo a mi esposo, les contaremos o no les contaremos, les contaremos o no les contaremos, y por eso hice un en vivo, no hubo, no hubo mis amores, ninguna mesa vacía, ninguna y les voy a decir por qué, porque el salón estaba rentado para 150 personas, cuando yo fui a rentar el salón, el señor me decía, réntelo para 200 personas, dice, es mejor tener 50, 50 asientos de sobra, a que los tenga así, o sea, al ras, y yo les voy a decir una razón, por qué invité a 150, y por qué no quise el paquete de 200, y por qué al final fueron mucho más de 200, que unos no llegaron, mucha gente no llegó, no se presentaron, recibí muchos mensajes de texto, whatsapp, discúlpame, no pude ir, bla, 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 que yo ya ni abría, yo nada más iba viendo cómo entraban, número uno, número dos, entraron algunas personas de más, y no alcanzaron a comer, me da, me sentía mucha pena contarles esto, pero yo no sé cómo pasa esto, y les voy a decir la razón por qué, y ahorita le voy a contestar a Rosemary Peña, que siempre está preguntando lo mismo de mi hijo de México, que no, ella sabe, porque ya lleva preguntándome 20,000 veces, de mi hijo de México, mi hijo de México, no puede venir aquí, Rosemary Peña, no puede venir aquí, no puede venir aquí, ya me he cansado de repetir, pero yo sé que hay muchas personas nuevas aquí, así que ahorita les voy a responder lo que está preguntando siempre Rosemary Peña, de mi hijo de México. Para no desviarme del tema, estoy platicando de los invitados extras, el temor de mi esposo y el mío, mis amores, fue este, antes, mucho antes del evento. Nosotros no queríamos hacerle fiesta de 15 años a Valeria por una sola razón, era una nada más. Nos daba mucho miedo, mis amores, se los digo así, mirándolas a los ojos virtualmente, teníamos un temor al principio. Cuando nosotros dimos el down payment, el, ¿cómo se le dice? ¿Cómo se dice down payment, mi amor? El pago inicial para apartar el salón. Cuando pasaron los días, nos dimos cuenta que la habíamos regado, y dijimos, ¿qué hicimos? Ya metimos la pata. Digo, ¿cómo se nos ocurre hacer unos 15 años? Le digo, ¿cómo? Le digo, no entiendo cómo se nos ocurrió hacer unos 15 años cuando nosotros nunca tenemos una vida social. Nuestras familias viven en México. No tenemos familia aquí más que dos sobrinos. Es todo. Número dos, no conocemos a mucha gente. La gente que conocemos no, no, este, pues sí, no la frecuentamos así muchísimo porque nosotros trabajamos mucho. Digo, ¿qué vamos a hacer? Y luego, miren, había yo mirado videos, mis amores, que, de gente que le festejan sus fiestas, sus 15 años, y que los invitados no se presentan, la quinceañera junto con sus papás se quedan con la comida, con el pastel, y los invitados nunca llegaron. Y terminan otros medios de la televisión, del radio, juntando a gente, como una vez vi que unos bomberos y unas patrullas se juntaron al ver esta noticia tan triste y fueron a festejar a una quinceañera ahí en Oaxaca, imagínense. Cuando nosotros vimos esto, mis amores, nos quedamos así de que, ay, Dios mío, yo le decía a mi esposo, mi amor, y si no te crees, no crees que fue mucho 150, a lo mejor no llega ni 50. Y si nos quedamos con la comida, y si nos quedamos con el pastel, ¿qué vamos a hacer? Mi Valeria se va a quedar muy triste, va a ser la mejor experiencia de su vida. El dinero no importa, que el pastel se quede entero, que la comida se quede, que el salón se quede adornado. El dinero sí es importante, pero cuando yo digo no es importante, es que para mí son más importantes los sentimientos de mi hija que el dinero. El dinero, como dice mi padre, el dinero va y viene en la vida. Y miren, yo sentía tanto temor, que les voy a decir una cosa. Empecé a orar, a poner mis rodillas al suelo para pedirle a Dios que nos hiciera este milagro. Se va a escuchar muy mal que yo diga esto, quizás para ustedes se va a escuchar exagerado. Pero me quedo corta, porque Dios es maravilloso, mis amores. Yo decía, ay Dios mío, perdóname si yo la regué, perdóname si soy, si me equivoqué al complacer a mi hija en que ella quería los 15 años. Yo debí decirle que no, porque ese es un lujo. Y pues hay otra gente en el mundo que no tiene que comer, que están en los hospitales, que tienen cáncer. Y yo dándome el lujo de hacerle su quinceañera a mi hija, señor, perdóname porque esas son cosas materiales, bla, 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 etc. Yo pensé todo eso, mis amigos, mis amores. Y un día escuché una prédica como que si Dios me estuviera contestando y me dijo que Dios es un Dios no tan solo para problemas, no tan solo para enfermedades. Dios es un Dios de detalles, un padre que nos ama, que nosotros le importamos a Dios demasiado, demasiado. Dios no se, no, Dios es, imagínense si ustedes, si nosotros siendo imperfectos, queremos que todo salga de maravilla, queremos que nuestros hijos sean felices, trabajamos muy duro para que nuestros hijos no pasen por todo lo que nosotros hemos pasado. Que yo dije, señor, yo sé que tú nos amas, yo sé que tú me has dicho que confía en ti, tú vas a poner en el corazón de las personas, tú ser, tú te encargarás de toda esta fiesta. Yo la puse en manos de Dios. Yo dije, voy a dejar las cosas, toda esta fiesta, señor, todo lo que conlleva esta fiesta. Salón, invitados, vestido, todo, señor, lo pongo en tus manos. Chambelanes, dijimos, ¿de dónde vamos a agarrar los chambelanes, Dios mío? Miren, estaba yo tan angustiada los primeros meses, no se los voy a negar, fue muy estresante, porque yo decía, ¿de dónde voy a agarrar los chambelanes? Miren, una de la mamá de los chambelanes me dijo esto, la que me recomendó al fotógrafo, la que me dio tantos tips, que yo le agradezco tanto y yo le mando saludos. No voy a mencionar su nombre porque a ella no le gusta salir en los videos, salió en mi video, porque pues era parte del evento, a la persona que yo le pagué para que grabara, grabó las mesas, grabó muchas cosas, sin que yo le dijera, graba esto, graba el otro. Ella fue libre, yo ni tenía ni tiempo para decirle, graba esto, graba el otro. Entonces, ella sale en el video, ella me dio tantos tips, mis amores, tantos consejos que me ayudaron tanto. Ella nada más trabajó conmigo un mes y yo sé que Dios la mandó con el propósito de que ella me dijera todo lo que se me venía encima, todo lo que conlleva hacer una fiesta de 15 años. Yo, mis amores, me dijo ella, mira, mi hija no tuvo chambelanes, mi hija solamente bailó con su papá y con sus dos hermanitos, fue todo. Y yo dije, exacto, yo no me voy a estresar, yo no voy a estresarme. Quiero disfrutar, me he estresado mucho en la vida, me he estresado por el trabajo, que quiero disfrutar este momento tan bello en la vida de mi hija. Ya decidimos hacerle sus 15 años, tuvimos la oportunidad de echarnos para atrás, pero no quisimos, quisimos continuar. Y dijimos, nos vamos a encomendar en las manos de Dios. No se nos venía nadie en la mente como chambelanes, así que le dije a mi hija, tú encárgate de conseguir tus chambelanes, si no consigues a ningún chambelán, tú no te preocupes, que tienes a tu papá y tienes a tu hermano. Así que, mientras tengamos a Dios de nuestro lado, Dios va a tomar el control de todo. Y pues ahí va, mis amores. Que nosotros veníamos, ya les dije, el más grande temor que nosotros tuvimos al principio, fue que no se presentara mucha gente, que se presentara menos de 50. Yo me lo pasaba, Dios mío, Dios mío, por favor, toca el corazón de la gente, Señor. Que ya al último le estuve pidiendo esto. Se los voy a decir exactamente qué le pedí a Dios. Le dije, es más, Dios mío, tú escoge. Tú escoge por mí, Señor. Toca los corazones de las personas que tú deseas que estén compartiendo con nosotros. Que no sea yo escogiendo a mis invitados, sino que todo lo hagas tú por mí. Tú, Señor, escógelos. Pon en los corazones de la gente que tiene que compartir ese momento tan especial en nuestra vida. Yo no te pido cuántos quiero, no te digo nada, Señor. Todo hazlo tú. Ah, tú escoge el pastel, Dios mío. Tú escoge todo, 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 todo. Bueno, para empezar, mis amores. Valeria tuvo la libertad de escoger su vestido. Porque ahí les va yo como quería el vestido. Bueno, ya terminé con una parte. Hubo más de 150 invitados. No he terminado, se cancela todo. Hubo más de 150 invitados y les voy a decir por qué me di cuenta. Yo no los conté, ni tiempo tenía de contar. Hubo más de 150 invitados porque se acercó uno de los meseros, el que está a cargo del resto de los meseros. ¿Cuántos meseros pusieron, papi? Cinco, ¿verdad? Pa. Adán. Te estoy hablando, papi. ¿Cuántos meseros hubieron? Tres o cinco. ¿Seis? ¿Seis? ¿No fueron cinco? Cinco. ¿Cinco meseros? Fueron cinco meseros, mis amores. Y uno de ellos estaba a cargo ya. Estaba dormido mi esposo, mis amores. Pobrecito. Uno de ellos, estaba bien dormido. Uno de los meseros estaba a cargo. Sí, dice, habla tú sola. Ya lo desperté. Uno de los meseros se acercó a mi esposo y le dijo, ya solamente quedan diez platillos. Va mi esposo y me dice, mami, dice el señor que ya solo quedan diez platillos. Y la gente seguía llegando. Ahí fue cuando el estrés, mis amores, empezó a querer. Es cuando el diablo quiso meter su cuchara, como dicen por ahí. Yo, mis amores, dije, ¿qué hago? Todo tiene solución en la vida, menos la muerte. Me acordé de los tips que me empezaron a dar la muchacha de las pestañas y otra gente. Dije, ok, entonces, se nos ocurrió, mis amores, pedir comida. Pollos rostizados, acompañados con arroz, con ensalada de lechuga, con frijoles, pero ¿qué creen? Nos habían dicho que sí se podía hacer eso algunas de las señoras que estaban como meseras, pero ya después el encargado salió con que siempre dice mi mamá que no. Dice, ¿sabe qué? No se puede pedir comida de fuera, no se puede. Muchos salones sí permiten que usted pueda traer comida de fuera. Es más, hasta muchas veces la gente no tiene más dinero y quiere traer pizzas. Hablando de otros lugares, nosotros aquí no permitimos que se traiga comida de fuera. Que me sale con que chuchita se la bolsearon y que puedo yo darle la comida. Le doy unas mesas. Cada mesa extra le va a salir en 500 dólares. Le dije, ¿qué? ¿500 dólares por cada mesa? No, thank you. Así que, ni modo, mis amores, ¿cuántas personas se quedaron sin comer? Llegó una amiga mía que la quiero mucho, que tengo muchos años de conocerla. Y ya sabe ella si mira este video. Ella fue una de ellas que se quedó sin comer. Otra familia, solo el señor, porque su familia ya había llegado, pero él no había comido. Se fueron a cenar y regresaron y todos se la pasaron bien. Me dijo, hermana, es un hermano de la iglesia. No se preocupe, nos fuimos a comer, regresamos y no pasa nada. Seguimos aquí disfrutando de la fiesta. ¿Cuántos subieron sin comer, mis amores? No se sabe. Eran 150. Se rentó el salón para 150 personas y llegaron mucho más. Por eso les digo que con seguridad no había ninguna mesa vacía. A todos los que tenían que estar, a los que Dios les tocó el corazón, estuvieron acompañándome. Voy a leer un poquito los comentarios. Y seguimos hablando. Dejen tomar agua, mis amores. Voy a leer un poquito porque no las he leído. Ay, un pedacito porque, ay Dios. Dice, mi Maciel, más o menos cuántos invitados fueron, dice Amparito Valencia. Yo creo que fueron como unos, porque de eso dijeron que iban a hablar con nosotros, que nos habíamos excedido y eso es, no puede pasar en un salón por las políticas y el contrato que uno firma. Yo pienso, mis amores, que fueron como unos 170. Pienso yo. Unos 170, 180. Más todos los que no se aparecieron. Eso fue. Ah, ¿qué más? Melisa González dice, todo su esfuerzo se plasmó en esa fiesta hermosa. Muchísimas gracias. La verdad, mis amores, yo les voy a decir una cosa de todo corazón. De todo corazón. Yo sé que fue una fiesta sencilla. Sé que fue una fiestecita humilde, sencilla. Pero la verdad, mis amores, que mi Valeria y nosotros como padres la disfrutamos tanto porque nos acompañaron personas tan importantes y tan queridas para nosotros que nunca imaginamos que nos hubiesen podido acompañar. Gente como Anita y Yared, su hijo Yared. Don May no pudo estar con nosotros en esta ocasión. Estuvo Silvia, estuvo Valentina. Bueno, Silvia, su hijo fue el chambelán de mi hija. Sus dos hijos de Silvia fueron chambelanes. Estuvo gente, gente muy querida por nosotros. Gente que invitamos y que nunca nos imaginamos que nos iban a decir sí. Y que si nos dijeron sí, nunca pensamos que fueran a estar ahí con nosotros, mis amores. Pero en general, en general, yo les digo una cosa de todo corazón, de todo corazón. Fue algo sencillo que planeamos mi esposo, mis hijas y yo. Y que todos colaboramos, todos colaboramos en esta fiesta de Valeria, mis amores, con todo nuestro corazón. Yo se lo expresé a mi Valeria, se los dije a ustedes en alguna ocasión. Nosotros somos muy unidos. Y cuando digo somos muy unidos, aquí todos pusimos nuestro granito de arena para poderle realizar este sueño a Valeria. Desde Daniel, Joanita, Karen y yo, mi esposo, hicimos realidad este sueño. Y les voy a decir de qué manera. Que no tuvimos vacaciones el año pasado. No pudimos hacer muchas cosas que queríamos hacer, mis amores, porque todos estamos, no, pues se viene la fiesta de Valeria. Tenemos que ahorrar porque pues no somos ricos, no somos de billete. Nos están festejando los 15 años del Canelo, de la hija del Canelo. Así que le vamos a hacer algo sencillo, pero con todo nuestro corazón, todo nuestro esfuerzo, a manera de que ella se sienta súper especial ese día y que lo disfrute todo. Así que con la ayuda de Dios nosotros hicimos todo lo que nosotros pudimos como familia para que mi Valeria tuviera esa fiesta de 15 años con la que ya venía soñando desde que estaba chiquita y que no la hicimos cambiar de parecer. Voy a tocar otro punto que considero bien importante. Algunas personas estaban así en los comentarios necias de que tú escogiste todo y de seguro fue a tu gusto. Y de seguro esto. Yo digo, si hubiera sido a mi gusto, yo les voy a decir una cosa. Si los 15 años de Valeria hubieran sido a mi gusto, yo quería que su vestido fuera rosa, rosa o rojo o color oro. Esos eran los tres colores que yo estuve. Valeria, mira estas fotos, mira estas, mira el otro. No, mami. Al principio ella me dijo, sí, mami, está bien, me gusta el rosa. Después de rosa, mis amores, ella se cambió azul bebé, el azul bajito. Después de ese se cambió a negro. Imagínense, le dije, ¿cómo que negro, mi amor? Negro de plano, no. Bueno, y de ahí me salió que quería el azul, ¿cómo se le llama? Royal blue, que es el azul rey. Y con eso ya nadie la pudo cambiar de ahí. Pero si por mí hubiera sido, si por mí hubiera sido elegir el vestido de ella, el número uno era color rosita, porque era lo que yo quería, que ella se fuera, que su fiesta fuera como una transformación de niñita a señorita, que saliera de color rosita, que uno siempre dice, quiero tener una niña, quiero vestirla toda de rosita, porque el rosita es un color en donde uno proyecta la niñez, es como que uno relaciona una niña con el color rosita. Uno nunca piensa en color rey para vestir a una niña de tres añitos o mucho menos a una bebé. Entonces, Valeria escogió su pastel, Valeria escogió sus invitaciones. Yo quería unas invitaciones, no les voy a mentir, mucho más, mucho más bonitas, a lo que es bonito para mí, pero ella escogió sus invitaciones, mis amores. Valeria, yo la llevé a tres salones, tres salones, no, estoy mintiendo, dos salones. El tercero, nunca llegamos a ese salón. Fuimos al primer salón que Google nos mostró, porque puse salones en Google. Yo nunca he ido a fiestas, puse un salón en Google, fuimos a ese. Cuando fuimos al segundo, ella se enamoró de ese salón. Y le dije, mi amor, a mí me dijeron que el tercero, que se llaman Los Reyes, está precioso. Vamos al tercero. No, mami, yo quiero este. Le digo, mira, mi amor, está bien cerquita. Los tres salones están aquí cerquititas. Entonces, ya puedes tomar tu decisión cuando miremos el tercer salón. Dijo, no, mami, yo quiero este. Le dije, ok, ok, con este nos quedamos. A ella le gustó ese salón. Así que todo se hizo al gusto de Valeria, mis amores. Todo, todo, todo. Los trajes no se pudieron, los trajes de los chambelanes no se pudieron llevar del color que ella deseaba porque no los tenían disponibles. Así que se tuvo que escoger otro color. Le dimos las opciones que habían y ella las escogió. Bueno, voy a leer otro poquito. Dice Maciela, esa gente que no fue a la fiesta, no la vuelvas a invitar. Pues miren, mis amores, yo les voy a decir una cosa. Con respecto a eso, yo digo, de verdad, en ese sentido me dolió un poquito que ciertas personas no se aparecieran. Porque yo dije, bueno, la mayoría de las personas que no se aparecieron, pues son, muchas son hermanas de la otra iglesia donde nosotros íbamos. Y casi estábamos bien seguros que iban a estar ahí presentes con nosotros, acompañándonos. No pudieron estar. Yo no sé qué habrá pasado para que ellas no se hayan hecho presentes. Pero bueno, nos tenían que estar con nosotros las personas por las que yo le pedí a Dios. Otra cosa, hubo una persona que preguntó que si tuvimos bebidas alcohólicas, mis amores. Y nosotros desde el principio, desde el principio que decidimos hacerle los 15 años a Valeria, mi esposo y él decidimos que no iba a haber alcohol. No hubo bebidas alcohólicas en los 15 años de Valeria. Ninguna, ningún tipo de bebida alcohólica. A ver, déjenme, veo más. Ay, disculpen, yo casi ya no veo bien. Dice mi mamá, te voy a poner un billete de A100, a ver si no lo ves. Ahí va lo de Karen, mis amores. Eso es algo que, ay Dios mío. Bueno, ese comentario de mi Karencita se vio demasiado, lo preguntaron demasiado. Dice, no voy a decir nombre, pero tuvo demasiados, demasiados deditos arriba. Muy bonita tu fiesta, Maciel. Karen es muy bonita. ¿Por qué no se arregló el pelo y vistió acorde a la fiesta? Ese vestido sencillo parece que es para la playa y el novio bien vestido. Tiene 27 respuestas, mis amores. No voy a leer todas. Una dijo, creí que Karen estaba embarazada por el tipo de vestido. Eso es algo de lo que yo quiero hablar con ustedes. Entonces, se veía desalineada, desordenada, no sacó partido a su cara ni a su cabello. Muy simple, como dicen, el vestido era de playa. Una persona dijo, parecía de playa horrible y el novio guapísimo. Yo les voy a decir una cosa, mis amores, respecto a qué pienso a este comentario. Yo fui educada de una manera sencilla. Nosotros venimos de una familia pobre. No venimos de una familia de billete. Pero yo le doy las gracias a mis padres por habernos educado de la manera que nos educaron. Porque yo les voy a decir una cosa, siempre se los he dicho. Yo, mis amores, a veces hay personas que pueden decir, pues yo soy muy franca. Yo no soy hipócrita. Yo no soy falsa. Yo se los he dicho siempre, desde que estoy aquí en este espacio, en esta plataforma. Yo no es que sea hipócrita. Y si algo no me gusta y voy a lastimar a la persona, no hay necesidad de dar mi opinión. Si no me gusta, pues me quedo callada. No voy a parecer hipócrita y voy a decir, si me gusta, está precioso, divino. Mi amor, ¿me puedes pasar el vestido rosa que me hicieron, mi amor? En el baño, mi amor. Bueno, fíjense, yo no, si yo, por ejemplo, si a mí alguien me dice, oye, ¿cómo te pareció su vestido de fulana? Pues yo no voy a decir nada, ¿entienden? No voy a portarme hipócrita, le voy a mentir, pero si no hay necesidad de lastimar a la gente, mejor no doy mi opinión. Así fui educada yo. Este medio es para opinar, pero no es necesario usar palabras como que está horrible. El vestido de Karen que ella usó, mis amores, no fue porque Karen decidiera usar ese vestido. Este es el vestido que ella tenía que haber usado. Y ahí se los voy a enseñar. Y les voy a decir por qué, desgraciadamente, tuvo que... Yo le di otras opciones, pero Karen no las quiso. Dijo que parecía señora. Esto ahorita hablamos de esto. Pásame el azul, mi amor, por favor. Ahora les voy a enseñar el vestido que era de Karen. Está hermoso. Se veía hermosa mi hija con este vestido. Miren. Está precioso, mis amores. Y ustedes lo vieron. Y cómo les está engañando, porque ustedes quieren ya mi vida. Si ustedes quieren regresar a mis vlogs, pueden verlo. Ese vestido, mis amores, mi Karen a veces quiere portarse ya como todo una adulta. Ella dice, mami, déjame hacer mis cosas porque ya me entro a la universidad. Ya me voy. Voy a estar viviendo en la universidad. Y pues tú no vas a poder estarme apoyando siempre. Tengo que yo hacer mis cosas. Yo le dije, mis amores, tengo la persona que conocí que me está trabajando los vestidos de nosotras. Nos lo está arreglando. Te llevo el tuyo por ahí. No, pero que mañana trabajo. Cuando tú puedes, yo no puedo. Y cuando yo puedo, tú no puedes. Le digo, ok, hay que coincidir y no sé, se acaba el problema. Bueno, se le ocurrió, mis amores, llevarlo con una, con la mamá de una conocida de ella que hace también trabajo de esto. Se lo llevó. La señora dice que se confundió, que pensó que era para el prom, para el baile que van a tener, para la graduación. Y no lo tuvo a tiempo, mis amores. ¿Y qué hacía yo? Le dije, Karen, tengo este vestido, tengo este otro, tengo este otro. No, mami, esos parecen de señora, que no sé qué. Además, no son, no quiso. Yo no puedo obligar a mi hija, mis amores. Puedo darle opciones a ella, pero al final del día, ella es una mujercita. Y aunque hay una señora aquí que dejó el mismo comentario, y según ella dice, mis amores, según ella dice que es psicóloga. Y yo dije, pobre de sus clientes, porque sus clientes, en vez de salir de ahí con ayuda psicológica, han de terminar llegando a su casa, poniéndose una pistola en la cabeza y se quieren dar un tiro. Porque si ella es psicóloga, ¿cómo es posible que haya dicho tantas veces, tantas repetidas? Yo no les miento y ustedes lo saben. Escribió tantas veces el mismo comentario, no una, no una vez. Escribió tantas veces el mismo comentario que yo soy una mamá, que detrás de cámara las estoy regañando, las estoy obligando, les estoy gritando, que yo las obligo, que de seguro yo los cogí todo a mi gusto, que de seguro, que, 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 que todo estaba horrible, que esos dos, que globos de, que dijo ella, bolas de plástico, globos, y que yo quise robarle, que quise ser el centro de atención, que quise robarle, ¿cómo dijo? Quisiste robarle, ay, por aquí ha de estar, para empezar yo dije, ¿cómo le voy a robar a mi hija? ¿Cómo quiero, cómo voy a, aunque quise competir con mi hija, ¿cómo voy a competir con una muchachita llena de vida, llena de energía? Valeria tiene 15 años, yo ya ando pasando los 40, mis amores, tengo una vida, toda una vida por delante, ella tiene su esencia, tiene lo suyo, nunca podría competir con una jovencita. Y yo digo, ¿cómo es posible que esta señora dice que tiene muchos estudios y que es psicóloga y esté repitiendo con tantas palabras y con tanta insistencia lo mismo en una plataforma tan grande como es YouTube? No tiene consideración por mi hija, no tiene respeto por mi hija. Yo me imagino que no ha de ser madre, no ha de tener hijos, porque si tuviera hijos, entonces ella por respeto, no a mí, por respeto a mi hija, no haría comentarios tan desagradables, tan crueles, tan fuera de sí. Entonces, yo no puedo obligar a Karen, mis amores. Yo le di opciones, le di opciones de prestarle vestidos míos, porque ella no tiene vestidos muchos de fiesta, la simplemente razón, los que ella tenía muy bonitos, se le veían preciosos. Y ella anduvo caminando aquí, si sale el video cuando llegue la persona que nos tomó los videos, se van a dar cuenta que no les estoy mintiendo. Ella dijo, mami, este vestido que me quiero poner está muy corto, muy, muy corto, y como yo tengo sobrepeso, se me mira inapropiado. Dije, ok, mami, si no te sientes a gusto, ponte uno de los que yo te estoy dando, te van a quedar. No, no quiero. Entonces, no es que yo no la haya de que tú, cómo es posible, que quisiste sopacar a tu hija, que no la ayudaste, tú que eres tan perfeccionista. Ah, sí, mis amores, yo soy perfeccionista en cosas de la limpieza, y no soy perfeccionista, así se le llama. Yo soy muy detallista, pero en cosas que son de mis hijas, ellas tienen derecho a escoger por ellas. Yo muchas veces se los he dicho a cada una de ustedes, yo fui una muchacha demasiado, demasiado, demasiado educada de una manera que mi mamá decidía todo por mí. Yo nunca tuve oportunidad de elegir lo que yo quería en la vida. Yo no tuve oportunidad de escoger zapatos, yo no tuve oportunidad, mi mamá no se escogía hasta los juguetes. Mi mamá era demasiado estricta. Yo trato de no cometer los mismos errores. Entonces, lo siento, pero pues si ella quiso llevarme ese vestido que parecía de playa, yo no puedo obligar a mi hija y pegarle o cachetearle y obligarla a que se ponga algo que ella no quiere. Hay muchos mensajes, comentarios que están en revisión. YouTube ahora es más estricto, mis amores. No permite que digan palabras groseras. Yo no sé a quién le puso eso. Ustedes me han visto las manos aquí en todo momento. Dice mensaje en revisión. Hay otro mensaje en revisión. Hay otro mensaje en revisión. A lo mejor son mensajes con muchas faltas de respeto. Y pues eso está bien porque nos están protegiendo más a nosotras. Porque hay muchas personas que no tienen, tienen muchos estudios, pero no tienen educación, no tienen principios morales. Y pues por una parte está bien que YouTube nos ayude un poquito con ese tipo de personas que se la se la se excusan diciendo tú te expones a que te comentemos lo que nosotras queremos. Tú expones tu vida, entonces te aguantas. El hecho de que uno exponga su vida, mis amores, no le da derecho a la gente a faltarnos al respeto. Hay personas, sí, este medio es para que critiquen. Yo lo entiendo, lo acepto. Todas las críticas. Si algo yo estoy de acuerdo con las personas que les gusta criticar, si estoy de acuerdo. Ok, no quieres que te critiquen, entonces no tengas tu vida, no expongas. Manténla privado. Yo entiendo que yo expongo mi vida. Lo único que no entiendo es que me falten al respeto. Porque yo no les falto al respeto a nadie. No, no me educaron así para faltar al respeto. Vamos a ver otra y si no, pues seguimos con los otros puntos. Miren, por ejemplo, Mercedes, es un comentario que también quiero mencionar. Maciel, no te hagas las cejas tan altas, por favor. Gracias. Miren. Ok, mis amores, yo les voy a decir una cosa con todo respeto, así con el que ustedes me dan sus consejos y que yo los agradezco. Yo no los tomo a mal, pero les voy a decir una cosa. A mí hay muchas veces que no me gusta cómo se hace, cómo Valeria se pone las cejas de Mimi bien largotas. Y le digo, mi amor, mira, estás chiquita, eres una niña, esas cejas están, esas, perdón, esas pestañas están muy exageradas, son de Mimi, ponte unas más naturales. Yo le doy mi punto de vista a mi hija y ella me dice, mami, esas no me gustan, a mí me gustan estas. Y les voy a poner un ejemplo. Para mí no se ven bien, pero no me las estoy poniendo yo, se las está poniendo mi hija. La que se tiene que sentir segura en la vida es ella. Yo no quiero que mi hija, mis amores, crezcan con inseguridades. A veces mencionan mucho que mis hijas tienen sobrepeso. A mí me lo dijo una persona, una profesional, y no hace falta que uno tenga un título de psicólogo, porque a veces los psicólogos están más locos que uno. Bueno, les voy a decir una cosa, si algo yo no quiero en la vida es caer en lo mismo que mi mamá ocasionó y provocó en mi vida sin querer. Yo sé que mi madre me ama y que nunca fue su intención dañarme, pero yo crecí con muchas inseguridades en mi vida, muchas inseguridades. Crecí siendo una persona insegura, y no me da vergüenza admitirlo, porque es una realidad con la que muchas mujeres hoy en día, mujeres y hombres, nos educaron de una manera buena, pero por otro lado, nos crearon con demasiadas inseguridades. Entonces, yo dejo que mis hijas sean capaces de elegir lo que ellas quieren en su vida, aunque se equivoquen, aunque no les guste, yo tengo que dejar que ellas sean capaces de que yo no quiero cometer el mismo error que cometió mi madre, que yo les escoja la ropa y peínate así, si no te voy a cortar tu copete de pájaro que te estás haciendo. Yo las dejo, mis amores, que ellas vivan su vida, que sean libres de tomar opciones. Es lo mismo que ahorita les digo a ustedes, o sea, yo no sé, pero o sea, yo digo, a mí me gustan las cejas así, mis amores. Si no me gustaran mis cejas así, me las haría más abajo hasta acá pegadas al ojo. Así me gustan mis cejas, así soy feliz. Yo les agradezco sus consejos, sus tips de belleza que ustedes me quieren dar, pero yo escojo las cosas con las que yo me siento feliz. A lo mejor a su mirar de ustedes me veo fea con las cejas así, pero lo más importante, con todo respeto, es que a mí me gusten, que cuando yo me mire al espejo yo diga, me encantan mis cejas y que aunque para ustedes se vean feas de María Félix, hasta acá la CJ, hasta acá arriba, así como Irma Serrano, pero así me gustan mis amores, me gustan mis canas, me gusta ponerme extensiones, cuando uno me crece rápido el cabello ya lo quiero ver largo, me gustan esas pestañotas falsas de vez en cuando, porque yo tengo las pestañas muy finitas y bien cortitas, me gusta el músculo, muchas me dicen ya es mucho músculo, me gustan los músculos en mi cuerpo, me criticaron algunas que, bueno, esa señora que decía que era psicóloga, que estoy muy chaparra, pues no se puede comprar la altura, así me siento feliz chaparrita, así me creo Dios, llegaron sin ser invitados, muchos, muchos, muchos mis amores llegaron sin ser invitados, y fue de las cosas que me dijo el señor, me dijo, mire, le voy a decir algo con mucho respeto, siendo usted hispana, esto fue alguien que preguntó que si llegaron muchas personas sin ser invitados, miren, esto fue lo que me dijo el señor, dice, mire, yo no puedo creer de usted que siendo mexicana, más que nada latina, usted no sepa que los latinos siempre llevamos acolados, acolados, siempre, usted invita a dos, y esos dos llevan a otros dos, y luego esos dos llevan a otros dos, así que sí mis amores, llegaron personas que nosotros no esperábamos que estuvieran ahí, muchas, no, no muchas, pero de poquitas en poquitas, yo nunca me imaginé, ay disculpenme, ignorancia, muchas me van a criticar esto, no me interesa, yo soy así, yo nunca había rentado un salón, me está llamando, es la primera vez mis amores que nosotros hacemos una fiesta en un salón, así que sí, si es ignorancia, yo no considero que sea ignorancia, simplemente que uno no sabe, ¿verdad? Fue una experiencia de la que no me arrepiento, de la que estoy muy agradecida con Dios, nosotros nunca nos imaginamos que en un salón sí iban a contar la comida, iban a decir, ay Maciel, pero pues sí, obvio, obvio, pagaste por 150 platillos, no quieras invitar a 20 mil personas y esperar que te, que si pagaste por 150, no esperas a que te den 20 mil platillos, bueno, pues ignorantemente, llámenle ignorancia, llámenle falta de experiencia, la gente positiva, la gente que me quiere, me va a decir, no te preocupes, que no eres la primera persona a la que le pasa, la muchacha que me puso mis pestañas, me lo dijo, me lo dijo, me lo advirtió, pero no quise escuchar, pero yo le dije, no te preocupes, que a mí no me va a pasar eso, tú porque tienes mucha familia, ella rentó el salón por 300 personas, mis amores, y le llegaron mucho más de 300, pero ella sí, pues tuvo el billete para pagar cada mesa de 500 dólares, así que ella pagó más mesas, y pues qué bueno, verdad, que tiene los medios, a veces no todas las personas tenemos los mismos recursos, todos somos diferentes, todos tenemos, vivimos vidas diferentes, entonces, a ella también le pasó, imagínense, dice, Maciel, a mí también me pasó lo mismo, ya no había comida, pero lo bueno que el señor, el dueño del salón, no te deja, se pone las pilas, te da más mesas, te da comida, pero yo pensé que hay día gratis, mis amores, y resulta que cuando me dicen que cada mesa extra costaba 500 dólares, yo dije, no, gracias, prefiero ir a comprar comida afuera, pero eso tampoco se pudo, pero les platiqué esta experiencia, mis amores, porque esta soy yo, esta es la vida real, y yo le digo a mi esposo, aunque me dé vergüenza, les tengo que contar la realidad de las cosas, porque si yo miento, entonces, ¿de qué se trata? Es mi vida diaria, convertida en blogs, mi día a día, compartirlo con ustedes, va a haber muchas veces en la vida, mientras esté en esta plataforma, en que voy a compartirles experiencias como esta, de decirles, lastimosamente, penosamente, no nos alcanzó la comida, mis amores, Dios es bueno, y se aparecieron todas las personas a las que nos invitan, a las que invitamos, y hasta de más, ese fue mi error, que no hice una lista, no me supe organizar, a lo mejor muy bien en eso, por la falta de experiencia, ¿en dónde está mi hermana? Mi hermana ya se regresó a México, mis amores, ayer la fui a dejar, gracias a Dios ya se fue, dice aquí alguien por aquí, el vestido estaba hermoso, me encantó, parece una princesa, un color perfecto, muchísimas gracias, a nosotros a mí nos encantó, a mí les digo, mi color favorito, para una quinceañera, es el color rosa, mis amores, me encanta, siento que es un color bien tierno, para una niña, que se está convirtiendo, en una mujercita, déjenles, a ver qué más, fíjense, imagínense, yo digo una cosa, bien triste, a mi hermana, casi nunca la grabó, y hubo, hubo comentarios, de que su vestido estaba feo, de que si no sabía bailar, ahí viene eso del baile, yo digo una cosa, mis amores, yo no sé bailar, hubo una persona, que me dijo, y me río, porque yo sé, que no lo hizo, con mala intención, yo lo sé, créanme, lo que no lo hizo, con mala intención, más sin encambio, dije, pues sí, o sea, pues ni modo, verdad, hay gente, que comenta todo, y para eso es esta plataforma, dijo, que no sabía bailar, que mejor siguiera conmigo, que es la limpieza, que si yo tuviera que dedicarme a bailar, me moriría de hambre, y yo les voy a decir una cosa, mis amores, muchas veces por eso, en las fiestas, hay personas que les gusta mucho bailar, y que no saben, y no quieren salir a bailar, porque se sienten que se van a estar burlando de ellas, sienten que las van a estar criticando, yo les voy a decir una cosa, a mí no me importa que me critiquen, a mí no me importa tener dos pies izquierdos, yo le dije a mi esposo, porque él no sabe bailar, esa es otra cosa, yo lo que quiero es mover el esqueleto, aunque esté como la Victoria Rufa, aunque no sepa yo bailar, pero yo quiero bailar, el chiste es mover el esqueleto, entonces por si a todo este baile, que quede desperdiciado, pues la verdad que no, número dos, mis amores, dijeron, no vimos a tu esposo, no a ti bailar, vuelvo y repito, para los que llegaron tarde, aquí al en vivo, mis amores, hubo muchas cosas, muchas cosas que ustedes no vieron, no vieron el cambio de tenis a zapatilla, no vieron el brindis de los padrinos, no vieron, cortó la persona que se encargó de grabar mi evento, no grabó todo lo que a mí me hubiera gustado grabar, dicen, si quieres que todo salga bien, mejor hazlo tú misma, desafortunadamente, yo no podía dedicarme a estar grabando, mis amores, porque eso era sinónimo de que yo no iba a disfrutar la fiesta, y les voy a decir algo con todo respeto, no me malinterpreten, pero si yo no hubiera podido pagarle a alguien para que me grabara el evento, yo no hubiera grabado absolutamente nada de los 15 años, nada, aunque yo vi comentarios que estuvieron diciendo, a lo mejor va a salir con que canceló el evento, a lo mejor es mentira que le va a hacer sus 15 años, lo está inventando, simplemente, mis amores, si yo no hubiera encontrado una persona que pudiera grabar todo, yo no hubiera grabado absolutamente nada, y no porque no les tenga cariño a ustedes, sino porque yo no quería que un momento tan único, que nada más se vive una vez en la vida, yo me la pasara trabajando y con la cámara, lo que yo quería era disfrutar cada momento de esa fiesta, imagínense, si la que estaba grabando se perdió de muchos momentos de grabar, yo no quería perderme eso para nada, así que mi esposo y yo bailamos muchísimo, ella nos tomó, la persona nos tomó video de que bailamos, pero al momento de mandarnos todos los clips, muchos no los encontraba, así de fácil, lo del, hubo muchas cosas que me hubiera gustado que se acercara más, que acercara más el Zoom, y los grabara, hay otra cosa que por las dos cosas que nosotras pagamos, y no se cumplieron mis amores, pero esas no las puedo mencionar ahorita, porque puedo arriesgarme a que no me regresen mi dinero en el salón, así que, pues no voy a hablar de eso, este, más adelante en otro video, quizás toque ese punto, que más queda por arreglar, pero arreglar por mencionar, muchas gracias a muchos de ustedes, les gustó mis dos vestidos, les voy a decir una cosa francamente, hubieron dos vestidos, no sé si muchas lo notaron, un vestido me lo mandé a hacer, por eso les digo mis amores, en esta vida para ser feliz, no se necesita del dinero, no se necesita de las marcas, no se necesita de un evento, de así como esos que tiene el canelo, pues que digo que padre, verdad, que puede darse el celujo, lo más importante en la vida, es que uno sea lo que sea, aunque hubieran sido los 15 años de mi hija aquí, que era lo que, en un futuro, si es que Johanna quiere, nosotros tenemos en mente algo, no se sabe, porque Johanna no quiere 15 años, pero miren, les voy a enseñar el vestido, que yo me mandé a hacer, y que quedó horrible, 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 imagínense, está el doble de ancho, que esto me cubre, todo, aquí cabemos dos macieles, miren nada más, como está de horrible, todo esto, en una boobie, que pollo, en un seno, este es un seno nada más, y en un solo seno, cabe todo mi cuerpo, cuando yo tenga la oportunidad, les voy a enseñar en un blog, el vestido, por eso muchas hacen videos, lo que ordené, contra lo que recibí, esto, yo no lo ordené así, miren la cintura tan ancha, aquí caben dos, el vestido, está horrible, el color no está feo, el color está bonito, pero el vestido está horrible, mis amores, que dice mi hermana, donalo, como lo voy a donar, eso se va a sentir, como una persona, como un insulto, como, imagínense, esta se supone, que es una, una manga, aquí cabe toda mi pierna completa, imagínense, vamos a ver comentarios, para no ignorarlos, eso es verdad, yo siempre también lo aplico, Verónica Puente, hay que bendecir, a los que nos desean, el mal, hay que bendecir, es lo que me dijeron, Ana Leticia Quijano, a mí me dijeron, que la comida quizás, no me la dieron completa, y, se dice mucho, se dice mucho, me dicen, mira lo mejor, no te dieron la comida completa, pero bueno, eso se lo dejo a Dios también, dice, desde Argentina, me parece, mucha falta de respeto, a la familia Cortina, vi el video, y me pareció muy organizado, muy lindo, muchas gracias, Dora, Dora, Jerez, si no me, si estoy viendo bien, porque ya me falla la vista, yo les voy a repetir todo, hasta que, Dios me dé vida, yo, mis amores, me la paso, tenemos pensado, mi familia y yo, hacer algo con los chambelanes, con la mamá de los chambelanes, hacerles un pequeño regalito, invitarlos a comer, hacer una fiesta, un picnic, para ver el video de Valeria, juntos, todos, porque no lo han visto ellos, cómo salió todo, yo estoy bien emocionada, yo le digo a mi esposo, mi amor, yo quiero estar escuchando, cada rato, el baile, que bailamos con Valeria, que ella lloró, yo lloré, mi esposo, no sé si lloró, él no lloró, Valeria lloró, cuando estaba bailando, con él, yo sí lloré, no pude, y yo le decía a mi Valeria, porque estábamos hablando, pero no se escuchaba, por la música, le digo, mi amor, le decía de broma, para que no, no siguiera llorando, le digo, mi amor, acuérdate que ese maquillaje, no fue gratis, digo, así que no puedes llorar, ok, prohibido llorar, porque ella lloraba, y a mí se me hacía el nudo, la garganta, y dije, vamos a terminar aquí las dos, con el maquillaje, todo regado, todo, todo arruinado, pero sí, mis amores, la verdad es que, otro de los momentos tan especiales, tan, tan así, que tan fuertes, que nos tocó el corazón, a mi esposo y a mí, fue ver, es que Valeria, Karen, Karen y Joanita, estuvieron practicando con el, con Dani, el baile, ver bailar a Daniel, mis amores, con su hermana, en sus 15 años, fue un regalo maravilloso, de parte de Dios, ese fue, como que Dios, no como, que Dios planeó, ese baile sorpresa, para nosotros, como familia, ah, que más, ah, dice, 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 de Dubina, más, si él, ay Dios, se me fue, que yo hacía bien, en decidir, que mis hijas, decidan, pero ya no, ya lo perdí, así es, Karina Flores, todo lo que son nuestros hijos, es el reflejo, de lo que vieron en nosotros, como padres, exactamente, Wendy Hernández, este medio, debería de ser, para entretener, y no para que vengan, a hacernos bullying, hacernos, críticas, que a veces, lejos de ser una crítica, para edificar la vida, de nosotros, los que hacemos contenido, para levantarnos el ánimo, ustedes, no saben, muchas veces, hay muchas personas, que empiezan a hacer estos videos, porque tienen depresión, y quieren mantenerse, ocupadas en casa, haciendo contenido, para entretener a la gente, para recibir amor, y todo lo que reciben, a cambio, es bullying, dice Maritza, ay Dios, es que no los puedo detener, mi amor, como le hago aquí, bueno, puro interrumpir a mi esposo, más dejenlo veo yo, vamos a ver, aquí están, voy a ver el en vivo, mi amor, así puedo leer, porque acá no puedo detenerlos, el físico no es importante, la belleza es interna, exactamente, yo siempre, ya lo encontré en mi cielo, yo siempre digo, mis amores, que lo más importante, el mejor legado, que le podemos nosotros, dejar a nuestros hijos, es, principios morales, ni siquiera, una carrera universitaria, hay muchas personas, que dicen, es que lo mejor que puedes, la mejor herencia, que puedes darles, a tus hijos, son los estudios, desgraciadamente, mis amores, los estudios universitarios, no dan inteligencia, la inteligencia, con esa se nace, ir a una universidad, solamente es como decir, esta persona, es un diamante en bruto, así es, la inteligencia, mis amores, con esa se nace, con esa, Dios nos da la inteligencia, porque Dios reparte, los dones, a la universidad, nada más, se va a aprender, a escribir, a leer, y muchas cosas más, pero en la universidad, no nos enseñan, valores, porque en la universidad, no es su trabajo, educarnos, la educación, empieza en casa, con nuestros padres, los principios, morales, empiezan en casa, mis amores, esos no tienen precio, esos no hay, una universidad de Harvard, como se pronuncia, yo no pronuncio bien, a veces el inglés, porque no es, mi idioma principal, eso mis amores, no hay universidad, que nos enseña, a comportarnos, y a tener, principios, ay, a ver, vamos a ver, vamos a ver, porque si me agacho, a ver, voy a ver, que más dice, por aquí, varón, marisol, que es varón, marisol varón, ya me aprendí, tu nombre, si es la mejor herencia, la educación, exactamente, uno puede dejarles, mucho billuyo, puede dejarle una, ay, yo saqué a mi hijo, qué orgullo, que sea un abogado, pero para qué quiere un abogado, si tiene un corazón, bien prieto, bien negro, bien podrido, que ni siquiera, va a ser capaz, de compartir, tiempo con sus hijos, tiempo con su familia, de ayudar a los demás, de tener, compasión, por aquellos, que no tienen estudios, yo para qué quiero una persona, una hija, que se la va a pasar, criticándome, porque no pronuncio bien, burlándose de mí, porque no tuve estudios, burlándose de los demás, porque tienen faltas de ortografías, todo el tiempo digo, cuando me dicen a mí aquí, un comentario de que, ay, pero primero aprende a escribir, por favor, por favor, lo que menos a mí me importa, es si la persona sabe escribir, o no sabe escribir, lo que más me importa, es su comentario, lleno de amor, lleno de, de inspiración, que me dicen, Maciel, no hagas caso, te queremos, te admiramos, Maciel, muchas veces me siento triste, y al ver tus videos, me siento motivada por ti, gracias, porque tú, pues, limpiando casas, has podido sacar a tu familia, y yo me siento agradecida, mis amores, ahora les voy a decir, si el, si Karen está embarazada, o no está embarazada, si va a ser un niño, o va a ser una niña, ahí viene la, la respuesta, Karen no está embarazada, mis amores, Karen eligió ese vestido, porque al no tener más vestidos largos, ella no sé, ella me dice, mami, yo quería ir con un vestido largo, así como Valeria, como tú, como Johanna, y pues el único largo, que se me vino a la mente, fue ese, le dije, sí, mi amor, te veías muy bonita, y sencilla, pero no era, eh, un vestido adecuado, para unos 15 años, para un evento como este, le digo, yo te lo dije, pero si yo hubiera sabido, que te ibas a elegir ese vestido, y aún así te dije, tienes chance de irte a, de, a regresar atrás, y escoger uno de los que tengo ahí en la cama, son como tres, cuatro vestidos, elige uno, no quisiste, ni modo, mi amor, le digo, mira, a veces, hay que vivir, experiencias malas, para aprender, y tomarlas como lecciones, lo que pasó, lo importante, es que te divertiste bailando, te la pasaste bien con todos, en resumidas cuentas, mis amores, Karen no está embarazada, ah, Karen no está embarazada, mis amores, así es su cuerpo, ella tiene un poco de sobrepeso, así como yo, muchas veces he tenido sobrepeso, como Valeria, y no, pues no, no va a ser ni niño, ni niña, ah, y si algún día, está embarazada, yo se los voy a hacer saber, yo no se los voy a ocultar, porque pues un embarazo, mis amores, es una bendición, así que no, a todas aquellas, que decían, que si estaba embarazada, y me preguntaban, si estaba embarazada, en esos dos videos, que dijeron, que a lo mejor dijo una persona, pues de pronto, vimos un vestido negro, qué onda, y a lo mejor por eso, se puso esa bata, porque quiso disimular su embarazo, ese vestido negro, que el que ustedes vieron, mis amores, ese, lo estábamos mirando, porque, ese vestido, mis amores, va a ser para su graduación, que de hecho, no es el que ustedes vieron, en ese video, ya se decidió por otro, al final, así que, pues no, mis amores, Karina Flores, claro que te saludo, muchas gracias, por acompañarme, hay muchos, comentarios, que están en revisión, a lo mejor, están tratando de insultarme, o están usando palabras, que, que de pronto, YouTube censura, a Milagros Hernández, saludos y bendiciones, Vianney Ríos, te mando un abrazo, muchos saludos, hasta Houston, Marisol González, saludos, hasta Palmira Valle, Colombia, a Ipcars, el dueño de salud, debió advertirte, de ese problema, y control, y controlar la entrada, él controló la, me dijo, que iba a estar, checando la entrada, que nada, para asegurarse, de que nadie, entrara, con, bebidas alcohólicas, o con comida, así son muchos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, miren, a veces yo explico las cosas, y no sé, si no me escuchan, no sé, si el audio falla, o qué pasa, verdad, este me está preguntando, Rosemary, Rosemary Peña, que si hago mi vida pública, no alcancé a leer lo demás, pero, a lo mejor, ella se fue a cocinar, se fue a hacer del baño, y por eso, no escuchó, si hago mi, mi vida pública, no sé, qué más estaba diciendo, pero, vuelvo a repetir, en esta plataforma, los que nos dedicamos, a hacer, contenido, público, y esto, obviamente, que estamos haciendo, nuestra vida pública, yo creo, este, Rosemary Peña, que uno tiene, principios, verdad, uno tiene principios, y a ti te enseñaron, en casa, a respetar, a las personas, a respetar, y amar a tu prójimo, y, el hecho, de que las personas, hagan su vida pública, no nos da derecho, a lastimar a la gente, ni hacer comentarios, crueles, ni hacer comentarios, con groserías, con malas palabras, eso es lo que yo, quiero entender, que, el hecho, de que yo vaya a mirar, otros canales, de mis colegas, y algo no me guste, pues simplemente, me quedo callada, y si voy a comentar, comento con mucho respeto, no, no, las fiestas, solo sirven, para que te critiquen, y se burlen, de tus, de tus bolas, o lonjas, dice, dice, Rosemary Peña, que se, que sirven, para que me critiquen, y se burlen, de mis bolas, y de mis lonjas, bueno, pues, miren, algo que me ha enseñado, mi esposo, en todos estos años, que llevamos de casados, y yo lo admiro, porque a mí me dice, mi esposo, mi amor, no quieras cambiar, a los demás, el hecho, de que tú tengas, la capacidad, de respetar, a los demás, el hecho, de que tú tengas, la capacidad, de no lastimar, a los demás, no quiere decir, que tú, puedes cambiarle, su pensamiento, a la gente, y pues me doy cuenta, que, no por, no por ahorita, me doy cuenta, siempre que tienen la razón, es algo que nos enseñan, en la iglesia, el cambio empieza, el cambio empieza en uno, ¿verdad? O sea, yo no voy a cambiarle, yo le estoy explicando, mi manera de pensar, y ella insiste, en estarme criticando, mi cuerpo, mis lonjas, mis bolas, y todo lo que está mencionando, ahorita, así que vamos a dejarla a un lado, a Rosemary, que sea feliz, que Dios la bendiga, que en la vida, siempre se encuentre, con gente que la respete, y le deseo, lo mejor de lo mejor, ay Dios, muchísimas gracias, Yvkaz, dice, tus vestidos, te quedaron maravillosos, tienes una muy bonita figura, muchas gracias, pues ahí vamos, ¿verdad? echándole los kilos, a Ramos Norma, bellísimas, te veías Macielita, es que pasan bien rápido, Esther Flowers, dice, para una futura ocasión, no puedo ni controlar, la velocidad, porque son muchos comentarios, Alicia Moreno, dice, podría ser, que se perdieron la cuenta, porque no sirvieron, el mismo tiempo, verdad, al mismo tiempo, exactamente, perdieron la cuenta, de que le estaban sirviendo, los platillos, así tan rápidos, que ni ellos, ellos perdieron la cuenta, pudieron haber pasado, muchas cosas, solamente Dios sabe, pero yo, mis amores, no me canso, de agradecerle a Dios, de haberme dado la oportunidad, a mi esposo y a mí, de hacerle sus 15 años, aunque sea de una manera, muy humilde, a mi hija, no fue nada del otro mundo, no fue nada de lujoso, nada extravagante, pero lo poco, que le pudimos cumplir, a mi hija, lo hicimos de todo corazón, Analia Ferreira, dice, me pareció hermosa, la fiesta de tu hija, se vio el amor, y el esfuerzo, que ustedes hicieron, por tu hija, muchas gracias Amalia, Ferreira, muchas gracias, para nosotros, eso es lo que cuenta, que mi hija, se haya sentido, muy especial, muy amada, y todo esto, la fiesta, fue algo, que quisimos hacerle, porque era un deseo, muy grande de ella, Elena Corona, dice, olvida las cosas feas, tú eres una hija de Dios, y siempre eres muy bendecida, y compartida, abrazos a la distancia, muchas gracias, Elena Corona, Francisca Delgado, dice, mil bendiciones, Maciel, saludos, saludos a Aurora Castro, a Rosita Rosales, dice, el vestido de Valeria, de sueños, una princesa, muchas gracias, yo no sé si ahorita, se me esté pasando algo, mis amores, que no recuerde, no, ustedes pueden preguntarme, si algo se me ha pasado, dice, DJ, 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 puro título, amarillistas, para que vean tu, canalucho, les voy a decir la respuesta, a este chico o chica, les voy a decir una de las cosas, que qué bueno que tocó este, qué bueno que comentaste esto, chico o chica, no sé, me encantó este comentario, de los títulos amarillistas, les voy a decir una cosa, mis amores, este va a ser el último video, espero yo cumplirlo, el último en vivo, y el último video, en donde yo pongo títulos así, y les voy a decir por qué, no lo hago por poner amarillismo, desgraciadamente, caí, en algo que nunca debí caer, lo reconozco, y les pido disculpas, a todos los que de corazón, me siguen, caí en algo que les digo, nunca debí caer, a mí me hubiera gustado, no haber caído en ese error, yo al principio, cuando empecé en YouTube, ponía títulos, si ustedes regresan a mis videos, del principio, de mis inicios en YouTube, ponía títulos como, preparé huevitos en salsa verde, con un arrocito y frijolitos, llevando a mis hijos al parque, y no tenían vistas, y así, me fui al gimnasio, limpié una casa, platicando con Doña Ana, títulos así, Doña Ana sí fue por cierto, porque unas de ustedes dijeron, no vi a Doña Ana, Doña Ana va a salir, en el video que viene, unos pedacitos, como cinco minutos, de lo que no se vio, cinco o diez minutos, pero bueno, yo antes mis amores, no sabía de títulos, no sabía de miniaturas, que se preparan para el canal, entonces subía títulos, de lo que se trataba en mis videos, ¿verdad? Títulos normales, la vida, mi día a día, ¿qué es mi día a día? Ir a comprar a Sam's, venir a hacer de comer, lavar mis baños, limpiar, lo que hacen ustedes, en su diario vivir, y no tenía vistas, y yo decía, ¿qué pasará? ¿por qué no ponen vistas? ¿por qué esto? Me empecé a relacionar, con muchas personas, que de igual manera, muchas les funcionó, muchas no les funcionó, me daban tips, Maciel, de pronto, mira, tienes que poner, en tus títulos, algo llamativo, esto, el otro, o simplemente, yo veía, veía, que habían youtubers, que ponían algo, como que hay, que esto pasó, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, nada más, yo, antes decía, pues cuando alguien se muere, pues uno no comparte eso, ¿verdad? ¿cómo lo va a compartir? y de pronto, veía gente, y decía yo, pues fulana de tal, no voy a mencionar nombres, fulana de tal, murió, un familiar suyo, y lo compartió, y pues qué bueno, que lo compartió, porque pues esta es la vida real, o sea, esto sucede, fueron muchas cosas, mis amores, muchas cosas, porque uno no aprende naciendo, igual cuando ustedes, se graduaron abogadas, solamente tenían, lo que aprendieron, en la universidad, pero no tenían, la experiencia en sí, porque nunca habían trabajado, como abogadas, y así sucesivamente, las que no trabajaron, como doctoras, solo se graduaron, pero en la práctica, es donde uno aprende, cometí muchos errores, por diferentes, razones, muchas, porque lo que escuchaba, por los consejos, buenos o malos, para las experiencias, para las experiencias, vividas, porque, de pronto yo decía, pues, muchas personas, me hacían hacer sentir, como que yo era una, una chacha, de que solamente, ah, pues solamente tú, todo el tiempo, estás compartiendo, de limpieza, esto y el otro, y entonces yo decía, bueno, entonces, ¿qué quieren que comparte? Pues, esto es lo que yo hago, como mamá, como persona, y compartí otras cosas, y me empezaban a criticar, compartía de otro contenido, mi vida, en realidad, es muchas cosas, mi vida diaria, es, son muchas cosas, soy un ser humano, igual que ustedes, los que están aquí, en este momento, mirándome, hay mucho, mucho, este, mensaje, que en revisión, me da curiosidad, de ver que decía, pero no, no se ve, hay mucho mensaje, en revisión, no sé por qué, mis amores, el caso es que yo decía, pues, ¿quién las entiende? Les comparto esto, no les gusta, les comparto esto, y todo esto, es mi realidad, y de todo me critican, bueno, el caso, mis amores, es que sí, yo, al punto que voy, al punto que voy, que aquí es donde no me gustó, ya, ya no me gustó, es darme cuenta, que tristemente, el morbo, atrae gente, desgraciadamente, mis amores, hay muchas personas, que, cuando yo pongo, yo me he dado cuenta, que cuando pongo, a, un título, como el de hoy, están todos, allá apoyando, muchas vistas, tienen mis videos, y cuando pongo, llevando Valeria al trabajo, comiendo huevo con chile, sacando a mis perritos, y cosas simples de la vida, no tienen vista mis videos, mis amores, pero pongo un chisme, y todos corren a, a, a mirar mi video, y yo digo, esto me di cuenta hace tiempo, desgraciadamente, lo reconozco, soy un ser humano, y no me voy a hacer, la, la, la que hay, no, no lo hice con intención, obviamente, me di cuenta, y dije, oh, cuando pongo, títulos, de esta, de títulos, de, de cosas, que me suceden malas, la gente está aquí, pero cuando pongo, títulos, de que no me pasó nada, y nada más estoy comiendo huevo, con queso, y un aguacate, no se interesan en mi vida, que pasa, o sea, nada más se interesan, en mis títulos, cuando estoy en desgracia, cuando me regañó una cliente, perdí casas, cuando choqué, cuando, no sé, cuando, solo cuando tengo experiencias malas, la gente se interesa en mi vida, o sea, mi vida bonita, mi vida tranquila, mi vida, sin cosas tan grandes, en dónde están mis seguidoras, o en dónde están todos los comentarios, cuando mi, cuando mi video tiene un título normal, comí huevo con chile, veo 14, 15 comentarios, cuando son títulos llamativos, como ahorita el chico, chica, el que hizo, sí, tiene la razón, yo estoy con él, ahí miren, a la verdad, la verdad incomoda, la verdad, ¿qué dicen? la verdad duele, la verdad incomoda, pero no sé cómo va, yo siempre ando cantimpleando, entonces, mis amores, a veces, eso da tristeza, porque yo digo, díganme, díganme, qué quieren que les muestre mi vida real, porque cuando les muestro, que me está yendo mal, es que tú te quejas, tú te estás haciendo víctima, entonces digo, bueno, voy a dejar de compartir, esto es lo que yo pensaba antes, yo no voy a compartir mis problemas, solo lo bueno, bueno, empecé a compartir, y eso lo hablo mucho con una persona, que no va a mencionar por respeto a ella, dice, oye, es que a la gente no se le entiende, le digo, yo lo sé, porque mira, cuando yo compartía, problemas, me decían, ay no, contigo mucho drama, eres muy dramática, y que siempre quieres mencionar cosas malas, y que esto, fulanita de tal, yo miro sus videos, tiene una familia bien bonita, bien espectacular, nunca está compartiendo cosas, como las que tú compartes, y yo digo, bueno, pues si esta es mi vida, aquella persona, su vida es color de rosa, casi siempre, bueno, ya no les voy a compartir, las cosas, duras de la vida, me voy a dedicar a hacer contenido, en donde solo todo es bueno, y lo que sea malo, lo voy a echar para allá, para mantenerlo en privado, y lo único que voy a compartir en YouTube, son las cosas maravillosas de la vida, y comparto cosas maravillosas de la vida, y empiezan, es que tú eres una hipócrita, quieres ser perfeccionista, de seguro tú les gritas, a tus hijas, apagas el teléfono, y les gritas, y cuando lo prendes, mi amor, mi cielo, esto y el otro, cosa hermosa, y todo, eres una presumida, te crees un buen, porque nada más muestras las compras, y esto y el otro, y hay gente en el mundo, que no tiene que comer, y tú eres muy materialista, y que por eso ya no te sigo, porque como eras antes, tesoros en la basura, andabas recogiendo a la basura, pero ahora tantito ya creciste, si te crees la, la fufurufa, la mamá de los pollitos, y yo digo, oh chihuahuas, les comparto las cosas malas, que mucho drama, les comparto, y me andan comparando con otras familias, le comparto las cosas bonitas de la vida, compras, mis compras, arreglando esto, el otro, en el gym, que soy muy materialista, que nada más pienso en mi cuerpo, que nada más no sé qué, y dicen, oh chingao, entonces que les comparto pues, entonces dije, bueno, lo que voy a hacer, y lo que estoy aprendiendo, dicen que la, que por eso, uno entre más viejo, más sabio, simplemente voy a ser yo, voy a ser yo, que yo no voy a seguir consejos, de otras youtubers, de que sube amarillismo, que pon títulos esto, que no compartas compras, porque qué van a decir de ti, que no compartas, que siempre estás trabajando, porque te van a decir, que tu familia no te importa, que nada más piensas en el dinero, dije, ¿saben qué? Mejor, voy a compartir, mi vida, cuando haya cosas buenas, o sea, que tengo un día, mi día a día, te voy a contar así, voy a tratar de no usar títulos, hay una chica, que no voy a decir su nombre, pero la tomo de muy buen ejemplo, me gustó, cómo manejó esa situación, y ustedes van a saber un poquito, de quién estoy hablando, sin decir su nombre, sin regarla, ella tuvo una situación, difícil, dura, que a las madres, si algo nos, nos, si algo nos, hace sacar las uñas, y quererle sacar los ojos a la gente, cuando se meten con sus hijos, es eso, que se metan con nuestros hijos, ella tuvo una situación, con su hija en la escuela, muy fea, muy, muy dura, y el día que ella, les iba a hablar de eso, de esa situación, que estaba pasando, en su familia, con su hija, ella nada más dijo, no puso título amarillista, solo dijo, tengo algo, que hablar con ustedes, y yo dije, mira que padre, no, pues no tuvo que poner, títulos llamativos, solo les está informando, que quiere hablar, algo serio, que está pasando, en su familia, y mira, las personas, que la quieren mucho, están ahí con ella, no necesita ella, de poner títulos, como los que yo pongo, así que, si mis amores, lo reconozco, la regué, la cajetié, la embarré, lo que haya sido, mi falta de experiencia, mi deseo, de crecer, en esta plataforma, me hizo regarla, y me olvidé, de un principio, muy importante, que nunca se me debió, olvidar, y es que, lo que es para ti, es para ti, lo que Dios, tiene para tu vida, nadie te lo va a quitar, nadie te lo va a arrebatar, no va a llegar tarde, va a llegar, en el tiempo de Dios, así que, yo no necesito, de títulos, porque yo sé, que la gente, que me quiere, estará conmigo aquí, y una de ustedes, me lo dijo algún día, Maciel, los que te queremos, vamos a estar aquí, así, compartas un video, estoy comiéndome un huevo, en salsa verde, así, el día que tengas, que caigas, Dios no lo quiere, en desgracia, en algo desagradable, aquí vamos a estar, así que, no tienes por qué, hacer uso, de esos títulos, llamativos, así que, mis amores, tienen toda la razón, del mundo, yo les pido, públicamente aquí, así que, dice mamá, tengo que tener valor, de reconocer mis errores, y de decir, me equivoqué, discúlpenme, no lo vuelvo a hacer, trataré de no cometer, el mismo error, de no caer, en esos errores, que sí, pues se vuelven, se vuelven, errores, ¿me entienden?, y a la vez, lecciones de vida, pero, yo les doy las gracias, a cada uno de ustedes, por haberme acompañado, en los 15 años, de Valeria, han sido, de las mejores experiencias, el saber, que son más, las personas, que nos quieren, a mi familia, y a mí, a las personas, que no nos quieren aquí, a las personas, que no nos quieren, mis amores, pues nosotros, siempre les decíamos, lo mismo, el comentario, que yo siempre dejo, por las cejas en alto, por las cejas en alto, a mí me gustan, las cejas así, bien altas hasta acá, si por mí fuera, las traería hasta acá, no sé, tú no se crean, es broma, pero no, a mí me gustan mis cejas, mis amores, yo sé que a algunos de ustedes, no les gusta, pero a mí me encantan, Sandy Trejo dice, si quieres, que estudie para mañana, sea una gran madre, como tú, gracias Sandy Trejo, saludos hasta México, Karina Flores, si eso me estuvieron, hubo muchos comentarios, Karina, si tú vas a los comentarios, a la sesión de comentarios, hubo muchos, muchos, de hecho, ese comentario, está hasta, el principio del video, si tú te vas, al principio del video, cuando, cuando le das click, a play, a ver el video, ahí, ese comentario, de las personas, que dijeron que estaba embarazada, Karen, tiene muchos dedos arriba, de que quiere decir, que lo apoyan, que si parecía eso, Marlene Quintanilla, muchas gracias, por siempre, apoyarme, Heidi Serrano, saludos, diri, 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 gracias por el apoyo, Patito, alguna vez, se ha, des, que, descla, brado, descalabrado, que si alguna vez, me he descalabrado, pues, no, no le entiendo, su comentario, pero no, que yo sepa, no, no sé cuál es la intención, del comentario, que tiene ver, que si me he roto, la cholla, no, no sé, si sea con buena intención, si sea con malo, pero no importa eso, Priscila, ay Dios, no, se van bien rápido, Marlene Montoya, Maciel, bella, todo quedó hermoso, tu familia es bella, muchísimas gracias, Isabel Ávila, muchas gracias, por apoyar, mi, mi creencia, Pilar Maquedano, feliz descanso, me voy a descansar, muchas gracias, por haberme acompañado, Brenda Vargas, saludos y bendiciones, hasta Ciudad Acuña, Coahuila, a Vianney Ríos, gracias por acompañarme, Arelis Pérez, esas están criticando, ay Dios, se pasan bien rápido, la dieta, mis amores, para bajar, yo ya bajé casi ya 30 libras, a la dieta que estoy haciendo, les voy a decir una cosa, yo he estado tomando, les había dicho, mucha agua de limón, y la primera que tomo, es en la mañana, bastante, le pongo un limón exprimido, la caliento, que esté calientita, me la tomo en ayunas, y durante el día, solo tomo agua de limón, mis amores, yo les voy a ser bien francas, no les quiero mentir, al principio, si estuve en una dieta estricta, porque quería bajar mucho, para no verme tan chonchis, chonchis, en los 15 años, entonces, si estuve, sin nada de carbohidratos, solo comía proteína, proteína, y ensalada, eso lo estuve haciendo, el primer mes, dejé todo tipo, de carbohidratos, todo, todo, todo tipo de carbohidratos, y fue cuando bajé, las 15 libras, de un jalón, en un mes, antes, veces, en el pasado, las hubiera perdido, en una semana, o en dos, pero pues ya, la edad, mis amores, mis amores, el cambio de hormona, el cuerpo, se empieza a preparar, para la menopausia, tantos cambios, que hay en nosotros, las mujeres, que es una bendición, todas, 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 algún día, tenemos que pasar, por ese proceso, que Dios, quiso que pasáramos, por la menopausia, menopausia, y nuestro cuerpo, cambia, muchas gracias, por compartir, siempre conmigo, por estar aquí, de verdad, me siento, bien bendecida, con la vida, de cada uno, de ustedes, por esa gracia, y ese favor, que Dios derrama, sobre la vida de uno, yo no sé, si pueda, ay Dios, ya lo cerré, quise abrirlo, y en vez de abrirlo, lo cerré, es que puedo ver, mejor por aquí, creo, muchas gracias, Priscila, Saldaño, Jimena, más si él es cristiana, debe vestirse de otra forma, porque tiene un cuerpo, muy vistoso, por eso, gracias por el consejo, Jimena, lo agradezco, Arelis Pérez, pues yo, de hecho, mis amores, yo me quiero operar, me quiero operar, este, hacerme la operación, en el busto, para reducirlo, porque pues, si quiero hacerlo, la verdad, es una de las operaciones, que tengo planeada, no para este año, porque pues sí, la verdad, aunque no fue algo, algo grande, lo de Valeria, pues la verdad, mis amores, como yo les he dicho siempre, nosotros no somos de billete, nosotros no somos ricos, así que, nos toca trabajar muy duro, por las cosas, que nosotros queremos hacer, gracias a Gemma González, eso tienes toda la razón, Rosario, ay Dios, pasan demasiado rápido, lo importante, ese día, que compartices, con tu hermosa familia, y tu hija, estuvo divino, muchas gracias, saludos, hasta Lima, Perú, Karen Brito, gracias, por tu comentario, esta vez, definitivamente, no es como otras veces, que entran menos, y puedo mirarlo, y puedo pausarlo, no sé si YouTube, haya cambiado, la manera, de cómo manejar los mensajes, porque antes, yo le ponía, le aplastaba, y no, seguían para arriba, y ahorita no puedo, si yo también la vi, pero no sé qué vio, dice, las críticas, próxima fiesta, ay Dios, no veo, el hombre trabajar al llegar, el del hombre trabajar al llegar, Rosario, dice, saludos desde Lima, Perú, saludos Rosario, Marlene Quintanilla, Maciel, no le pongas mente a las críticas, eres una mujer a todo dar, muchas gracias, muchas gracias, Alejandra Escamilla, hoy me voy a rascar la panza, Mercedes, me hiciste reír, pero sí, de verdad, es que de eso se trata, yo creo que cuando uno, uno lo quieren, y lo aprecian, a uno, me hizo reír Mercedes, voy a poner de título, hoy me voy a rascar la panza, y el yo-yo, y a ver si les interesa, y quieren de igual manera, compartir conmigo, muchas gracias, a Karen Brito, gracias Marisol Barón, ya me lo aprendí, tu nombre, porque siempre me daba, pero hay como se llama, saludos, Diomedes Torres, te quiero muchísimo, Esther Flawes, gracias por haber estado con nosotros, virtualmente, María Ortiz, gracias, de verdad, Araceli Méndez, gracias a todos los nuevos, que estuvieron aquí, en este evento, hubo muchísima gente, que YouTube, le sugirió el video, y que estuvieron acompañándonos, les estaba hablando, de la dieta, y se me fue el avión, mis amores, ahorita, tiene, sin mentirles, como unas dos, o tres semanas, que nada más voy, como dos días al gym, la semana que mi hermana, estuvo aquí, fueron más de una semana, no fueron las dos semanas, completas, no fui al gimnasio, para qué les voy a mentir, he sido bien, 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 este, como se dice, disciplinada, tiene como unos tres, cuatro meses, que no soy la misma, mi cuerpo se cansa, mis amores, y tengo que escucharlo, cuando uno llega a cierta edad, yo sé que hay mujeres, que son más grandes de edad, que yo, pero, no todas tenemos los mismos trabajos, hay personas, yo conozco a una persona, bueno, ustedes no la conocen, porque no se dedica a hacer videos, ella no trabaja, hace mucho ejercicio, tiene un cuerpazo, y hace hasta, ¿cómo se llama? el no cardio hit, ay, es el otro ejercicio de pesas, ay, Dios mío, ¿cómo se llama? Es más duro, que levantamiento de pesas, y ella, mis amores, hace muchísimo ejercicio, demasiado, carga mucho peso, pero ella no trabaja, entonces, todos tenemos un estilo de vida diferentes, así que, dice, Mercedes, ponle de título, hoy tengo las axilas curtidas, y todos venimos, sí, ahí le vamos a ir poniendo, poco a poco, Elsa Pérez, exactamente, Elsa Pérez, esa es una triste realidad, hay mucha gente morbosa, en este mundo, que dice, mi mamá, no creas que te visitan, porque te quieren, solo te visitan, para criticarte, y enterarte de tu vida, y es muy cierto, así que uno debe de estar, entendido, en que la vida, va a haber gente, que lo quiere a uno, pero dice, mi mamá, te quieren, pero joder, fregar, no, que te quieran, estar cerca de ti, porque, ay, cuánto amor, no, si no lo quieren ver a uno jodido, la gente es muy criticona, no le hagas caso, es muy morbosa, más, y el que bueno estar en Estados Unidos, Estados Unidos, bueno, mis amores, de eso hay una, de eso hay, fíjense que, hubo una persona, que, que, que comentó, que dijo, que no se veían muchos gringos, en mi video, y que según, dice, según vives en Estados Unidos, y yo no miré, ni un gringo, y yo dije, alguien le respondió, a, que no todos los que están en este país, son gringos, hay de todas las nacionalidades, y de hecho, esa persona está en México, porque dijo, pues a mí mis primas, dice, se toman muchas fotos con gringos, dice, las mandan a México, y son muchos gringos, y yo dije, yo creo que esa familiar, es la típica familiar, que engaña a sus familiares en México, que les pinta la vida, acá en Estados Unidos, totalmente errónea, acá se sufre mucho, mis amores, a mí me urge, me urge, me urge grabarles, un video, de la vida real, cómo vive la gente, en este país, que no tiene negocio, que el esposo, no tiene negocio, y la esposa, no tiene negocio, y los dos trabajan, de un salario, de 700 dólares, a la semana, me urge, hacerles un video, para que no se estén, haciendo, miren, yo le digo a mi hermana, tan fácil, oye hermana, pero es que tú muestras esto, en tus videos, pero que tú muestras esto, pero que tú muestras esto, le digo, ay no puede ser, no puede ser, que tú también, te vayas, con eso, de YouTube, desgraciadamente, me incluyo yo, YouTube, muestra, muchas cosas, que pareciera, que uno está, millonario, en este país, desgraciadamente, miran, la casa de uno, cómo está, pero desgraciadamente, no miran, y no saben, el esfuerzo, que hay, para tener, una casa, así como la que yo tengo, que hay muchas personas, que tienen 20 mil casas, mucho mejores, que las mías, que tienen casas en renta, no saben, mis amores, que sus esposos, ganan un billetote, trabajan como dueños, de sus negocios, y por eso, pueden llevar, esa vida de lujo, no saben, muchas cosas, no se vayan, con lo que uno, uno muestra, en los videos, porque si ustedes, a mí me preguntan, muchas cosas, yo les voy a contar, la verdad, mis amores, sin tapujos, y sin engaños, yo no les voy a decir, que la vida aquí, mi mamá, igual mi mamá, hace unos años, pensaba, que mi vida aquí, era de lujo, hija, yo miro tus camionetas, tu esposo, tiene su camioneta, tú tienes dos, tres carros, tu casa, que tienes, ay no, cuánto billete, y uno acá sufriendo, no, mis amores, acá, en Estados Unidos, hay más oportunidades, pero también, se sufre, para que uno, tenga sus cosas, trabaja mucho, hace muchos sacrificios, no está uno con su familia, no está con los hijos, y las que me vayan aquí, a decir, ay, pues tú te equivocas, no generalices, porque yo si estoy con mis hijos, yo si los atiendo, es porque el marido, gana un billetotote, trabaja, no sé, en las yardas, tiene su negocio de yardas, tiene su negocio de, qué sé yo, pero las personas, que tenemos un trabajo, común y corriente, como cuando yo, antes que tuviera la compañía, no podría, nunca tener, una casa, ya pagada, en efectivo, no se dejen, engañar, mis amores, ay Dios, alguien mencionó, a una colega mía, qué dijeron, qué dijeron, ay no, veo los mensajes, viejitos, no sé por qué, acá sí, ay Dios, como se dice, soy Martita de Nicaragua, Marta Campos dice, hola Maciel, soy Marta de Nicaragua, mucho critican tu, Gloria, sin conocer tu historia, exactamente, nada más conocen, el lado bueno, pero el lado malo, nada más lo conoce, Dios, mis hijos, mi esposo, y yo que somos los que pasamos, todo, todo el proceso, ustedes nada más ven los resultados, pero no el proceso, desgraciadamente, la sorpresa, no se supo qué era, dice Susy Berrocal, yo puse algo de sorpresa, mi amor, ni me acuerdo, la sorpresa, mis amores, yo les había dicho, la sorpresa, yo les había dicho, mis amores, que las tengo en un video, que voy a subir, son los bailes sorpresa, de mi Karen, y otras cositas, que no se pudieron ver, en los videos, yo espero, que cuando regrese, no, no estaba, no está embarazada, Karen, si eso es a lo que se refieren, gracias a Dios, y cuando digo, gracias a Dios, es porque, está muy joven, y porque, ella tiene la ilusión, cuando digo, que estoy joven, yo estaba más joven, que ella, porque ya, Dios mío, ya no me estoy esperando, que me caigan las haters, entonces, Karen, está muy joven, mis amores, tiene la ilusión, de ir a la universidad, este año, si Dios permite, siempre es, Dios por delante, porque no importa, cuántos planes, tenga uno en la vida, todo depende, de si Dios, nos lo permite, entonces, Karen empieza, la universidad, este año, con la ayuda de Dios, con la bendición de Dios, es un sueño de ella, y obviamente, el sueño de cada padre, aunque, los estudios, no garantizan, el éxito, que uno, va a tener en la vida, eso sí, hay que tenerlo en cuenta, gracias, Rosy Mares, Soriano, Jessy, Solomón, ay, no le, no, no, entiendo, qué dice, gracias, varón, Antonio Martín, yay, te mando un abrazo, gracias, Antonio Martín, por estar aquí, un abrazo, hasta España, ya voy a empezar, con los videos, de limpieza, porque yo sé, que a ti, te gusta mucho, mirar el contenido, de mi otro canal, como muchas de ustedes, mi hermana, estuvo aquí, casi dos semanas, entonces, yo estoy atrasada, en los videos, lo que aprendí, de alguien, de una colega, aquí en YouTube, no voy a mencionar nombre, es de que, yo grababa mucho, mis amores, grababa mucho, 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 para no quedarme, sin contenido, y lo único, que estaba haciendo, era atrasarme, entonces, mi contenido, se empieza a estar, muy atrasado, ella ya dijo, pues todo lo que hago, no es grabar mucho, grabo, cuando ya descansé, o cuando ya pase tal situación, o ya, así, en este caso, aprendí eso, y no estuve grabando mucho, después de los 15 años, quise tomarme, mi tiempo, lo de los 15 años, mis amores, se grabó, con la ayuda de la persona, a la que yo le pagué, para que grabara, todo, y yo, estuviera enfocada, en lo mío, porque, obviamente, yo no quería, perderme nada, aparte, no iba a faltar, quien dijera, todo es dinero, para ti, como es posible, que no disfrutases, de tu hija, por estar grabando, yo no hubiera hecho eso, yo hubiera estado, con mi hija, y yo dije, ay no, pues para empezar, yo no necesito, que me digan eso, porque yo tengo, iniciativa propia, de querer disfrutar, el evento, otra cosa, mis amores, que qué bueno, que mencioné esto, es que imagínense, el video, de la fiesta, no voy a recibir, ni un centavo, ni un centavito, les voy a decir, por qué, porque por decisión propia, yo decidí, dejar la música, para que ustedes, supieran la música, que mi valerita, escogió, para su vals, que bailó con su papá, para el vals, de los chambelanes, ella escogió todo, así que yo dije, yo quiero, que la gente, que mis chicas, y chicos, que me siguen aquí, escuchen, la música, no importa, que no ganen, ni un centavo, lo que me preocupaba, es que, a veces YouTube, bloquea el video, en ciertos países, entonces, el bloqueo, por lo general, es bloqueado, en Rusia, pero pues, ni modo, verdad, lo que yo deseaba, con todo mi corazón, es que, seguir ese principio, con el que me educaron, mis padres, no todo en la vida, es dinero, así que, lo único, que yo deseaba, era tener, la música original, al principio, si, la regué, ya, no tuve chance, de quitarle la música, al inicio del video, pero, ya después dije, yo quiero, que salga, toda esa música, tan bonita, que mi Valeria, escogió, la de, Karo G, que es el vals, que bailé yo, con mi hija, y la otra, que no recuerdo, como se llama, mi amor, el que tú bailaste, gracias con Joa, Valeria, gracias, Neiri, Herreno, gracias por el amor, gracias Antonio, por el abrazo, gracias a todas ustedes, de verdad, de verdad, es una bendición, el tener, cada una de ustedes, en mi vida, somos más los buenos, gracias a Dios, y los demás, no es que sean malos, simplemente que, pues, quizás, quizás, verdad, no sé, quizás, a veces, pues, les caigo muy gorda, y de plano, no me soporta, no sé, verdad, no sé, ni me interesa saber, pero, pues, Dios, Dios, este, Dios bendiga a todas las personas, que, aunque sea tirarme hey, pero, entran, a ver mi contenido, y, pues, bueno, después, hay personas que, me, al principio, les caigo bien gorda, pero, conforme van mirando mi contenido, me dicen, Maciel, fíjate que yo, al principio, te tiraba mucho hey, pero, conforme fui mirando tu contenido, me di cuenta que eres bien chida, que eres bien a todo dar, que eres bien pay, que esto y que el otro, así que, me di cuenta que, pues, que eres una buena persona, y, por eso, pues, mis amores, nuestro trabajo no es juzgar a los demás, sino, eso es la tarea de Dios, juzgarlos. Mi hijo, yo ya les dije, para todas aquellas que entraron tarde aquí, a mirar el en vivo, mi hijo no puede viajar acá a Estados Unidos, ni yo puedo traerlo, de ser así, mis amores, yo lo hubiera traído hace muchos años, los dos, tenemos que esperar, por nuestra residencia, el día que yo reciba mi residencia, que ya falta bien poquito, mi hijo automáticamente estará recibiendo su residencia, y entonces llegará ese video, en donde sí, no va a ser amarillismo, les voy a decir, llegó el día, tan esperado, después de veintitantos años, voy a ir a recoger a mi hijo al aeropuerto, para traerlo aquí a vivir conmigo, y ese día, mi video va a llegar a tener millones de vistas, porque yo sé que muchas de ustedes, tienen el deseo de conocer a mi hijo, que apenas acabo de robarme una foto, porque pues estaba ahí en el Facebook de su abuelita, me robé una foto tan tierna de él, que de verdad me encantó esa foto, entre tantas que me gustan, Janet Osorio, saludos desde República Dominicana, saludos Janet Osorio, tenía mucho tiempo que no te leía, me da siempre gusto ver a personas, que a veces, muchas veces pienso que ya no me siguen, y el verlas de nuevo, digo, ay, todavía me sigue, qué bueno, ya me sigue desde hace mucho tiempo, y eso llena mi corazón de gozo y de gusto, dice, qué más, ay Dios, no puedo ver el nombre bien, porque las letras están medio raras, no puedo ver bien aparte, porque yo ya no miro bien, dice, hola, te puedo hacer una pregunta, sí me pueden hacer las preguntas que ustedes deseen, mis amores, que para eso son los en vivos, Arelis Pérez dice, hola, desde República Dominicana, varón, dice, si en México, pudieran ver realmente, cómo es la vida acá, se quedarían de a cuatro, eso sí, tiene 100% razón, mi hermana, ahora que ha venido para acá, y se da cuenta, cómo es la vida acá, dice, ay hermana, allá los días se pasan así, y acá en México, rinde mucho el tiempo, dice Susy, berrocal, el vestido azul precioso, pero, pero, gustos, son gustos, azul precioso, pero gustos, son gustos, Hortensia, hola, Hortensia, ay, mira aquí Hortensia, Hortensia, anda por acá, déjeme, regreso y lo busco, a ver si puedo regresar, y si no, Hortensia escribe, Hortensia dice, me encantó tu fiesta de tu hija, lastimosamente no pude ir, pero habrá otros eventos, saludos, Hortensia, creo que es J, blogs, bueno, yo la conocí como Hortensia, blogs, y siempre digo, siempre, de hecho, yo le dije a su prima, Mary Rowe, porque antes decía Mary Rue, no se pronuncia Mary Rue, se pronuncia Mary Rowe, siempre, esta vez le dije, no fue la excepción, le digo, mira que tu prima Hortensia, bien sencilla, cuando yo aún tenía bien, poquititos suscriptores, que no me conocían, como ahora me conocen, yo entré a una en vivo, y ella bien sencilla, hola Maciel, blog, que tal, me dio tanto gusto saber, que todavía hay youtubers, que son de una talla grande, que son, que tienen muchos, muchos, que tienen un canal bien grandote, y no pierden esa humildad, porque miren, muchas veces en la vida, Dios pone, y Dios, Dios quita, Dios da, Dios quita, muchas veces, la gente piensa, hasta yo misma, entro ahí, en esa categoría, nunca sabemos, mis amores, cuando estamos arriba, y si uno pierde, los pies de la tierra, Dios nos pone en nuestro lugar, así que, me dio mucho gusto saber, que hay todavía youtubers, que, que no pierden, los pies de la tierra, y que se mantienen humildes, dejen, veo más comentarios, ahora sí puedo detenerlos, porque ahora son menos, Verónica Rivera, muy bonita la fiesta, gracias, Ofelia Núñez, hola hermosa, lindo y bendecido día, gracias Ofelia Núñez, igual para ti, gracias Marisol Barón, Dios, lo hará realidad, créemelo, Selene, dice, me encantaron tus vestidos, tiene buen gusto, saludos desde Idaho, saludos Selene, y Mateo Gallo, dice, eres bella, muchas gracias, Claudia Burgos, dice Maciel, dijo Dios, ama a los que no te aman, porque si solo amas, a los que te aman, cuál sería la recompensa, besos desde Argentina, eso siempre lo digo yo, si uno nada más, va a ser bueno, bueno, o sea, lo digo yo, repitiendo las palabras, de, el mero mero, verdad, de nuestro padre, de nuestro señor, Jesucristo, si nada más, vamos a ser buenos, con los que nos tratan bien, que de extraordinario, estamos haciendo, hay que, ahí se va a ver, ahí cuando uno pone el ejemplo, mis amores, es cuando, a uno lo tratan mal, y uno a cambio, trata, súper bien, uno da cachetada, con guante blanco, como decía mi padre, con sus propias palabras, porque imagínate, si nos tratan bien, pues nosotros vamos a tratar bien, cuando nos tratan mal, ay, se sabe, qué calidad, de, de, de seres humanos somos, si en realidad, aplicamos, el ser cristianos, porque ser cristianos, no es, ir a calentar el asiento, a la iglesia, de nada nos sirve, ir a la iglesia, todos los domingos, y no tener falta, si vamos a hacer, salir de la iglesia, y vamos a estar ofendiendo, a los demás, estamos criticando, estamos juzgando, no conocemos, la vida de esa persona, ya le estamos diciendo, tantas cosas, y que porque existes, tú esto en tu pasado, mala madre, eres una llena, que esto y que el otro, y no saben, todo lo que esa persona, pasó, no estuvieron en sus zapatos, no pasaron por sus zapatos, hablan, dice mi papá, solo porque tienen lengua, y piensa, lo peor de todo, que todos tenemos cola, que nos pisen, el mismo nuestro señor, lo dice en la Biblia, por cuanto todos, somos pecadores, porque acaba de pasar, la Pascua, verdad, acaba de pasar, pues lo que muchos celebran, la resurrección, verdad, entonces, Cristo, dio su vida, por todos, por todos, y dijo, que todos somos pecadores, todos, todos, de diferente forma, que digan unos, pero yo no abandoné a mi hijo, para empezar, no conocen la historia, así que, mi historia está ahí, en YouTube, yo la tengo, por si algún día, ustedes desean escucharla, que aún así, si deciden seguirme juzgando, pues, son libres, verdad, de sus acciones, y de su forma de actuar, muchas gracias, Blanca y Dalia Espinosa, Elizondo, gracias, que Dios bendiga tu vida, de igual manera, Juan Ramos, vamos, siga, dice, Ana Leticia Quijano, te empecé a ver, cuando estuvimos en pandemia, saludos desde Campeche, México, gracias, Ana Leticia, saludos hasta Campeche, Digna Mocada, saludos, muchas gracias, saludos, Digna Moncada, no Mocada, Moncada, es que ya no veo bien, mis amores, pues, sí, Susi Berrocal, desgraciadamente, desgraciadamente, Berta Orozco, un abrazo, Ram, Zunari, dice, hello, good morning, Juan Ramos, tu y, ay, Dios santo, mejor es en el, leo, bueno, hay unos que no debo de leer, gracias, Yanet Osorio, me da gusto saber que aún sigues aquí, perteneciendo a esta familia virtual, Mari Sosa, hola Maciel, qué bonita fiesta, mil gracias, no sé si sea Mari Sosa, una amiga que tenemos aquí, que ella es, ¿de dónde es Mari Sosa, mi amor? ¿De Honduras? O del Salvador, María Torres, Liliana García, muchas gracias, Blanca, y Dalia, desde Monterrey, Nuevo León, gracias por tu actitud, sincera, transparente, mujer virtuosa, amada, atesorada, valiosa por Dios, que Dios le, le renueve nuevas fuerzas, esos son tan bonitos deseos que yo digo, gracias, señor, gracias, porque tú siempre pones a la gente correcta en nuestra vida, siempre dispones corazones a que se pongan a orar por unos por otros, Julieta Aguilar, no soy perfecta, mis amores, nadie somos perfectos, todos tenemos un montón de errores, ay Dios, tuve que rechazar una llamada, ay Dios, el día que te reúnas con tu niño, va a tener muchas vistas, me emociona mucho, a mí también, mis amores, me emociona, de hecho, les voy a contar algo rapidito, bien rapidito, en la mañana, fue la mañana o ayer, me ganó la lloradera, estaba llorando, porque el ir a haber dejado a mi hermana en el aeropuerto, pues sí lloré, lloré mucho con ella, lloramos las dos, y se me salió la tontería, me ganó la desesperación, la verdad, como muchas veces me ha ganado, y pues de cierta forma, a mi esposo, pues se molesta, verdad, porque uno no debe de tomar decisiones, de esa, de esa magnitud equivocadas, cuando uno se siente mal, yo le dije a mi esposo, le digo, hay alguien nuevo aquí, Sofía, Bonvín, Pernelli, muy bienvenida a este espacio, ay Dios, ahí no lo puedo regresar, aquí sí, fíjense, aquí sí lo puede regresar, bienvenida a este canal, espero que te quedes mucho tiempo aquí, le digo a mi esposo, que ayer le dije a mi esposo, sabes que le digo, yo ya no me voy a esperar, hasta que me llegue mi residencia, yo me voy a ir, de mojada, porque creo que esa palabra, si está permitida aquí en YouTube, creo, no puede uno decir, la otra, ilegal, no puede uno decir esa palabra, le dije yo a mi esposo, llorando, le dije, sabes que le digo, a mí muchas veces, entro en depresión, y me da bastante ansiedad, porque ya necesito ver a mi hijo, necesito ver a mis padres, son muchos años, son muchos años sin ver a mi hijo, y ya no aguanto, ya no soporto, y ahorita que mi hermana se regresó, el hecho de saber que ella sí puede entrar y salir, cuando ella se le pega la gana, a mí me entra una impotencia horrible, 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 me da, me causa dolor, me cansa ansiedad, mucha ansiedad, mis amores, muchas veces quiero correr, y llorar, y me empezó a calmar mi esposo, le digo, sabes que mi amor, es que yo no sé, para qué te hago caso de esperarme, porque él no quiere que yo me vaya ilegal, dice, no tiene sentido, Karen ya va a cumplir 21 años, faltan dos años, y ya te esperaste tantos años, que te cuesta a lo mejor, quien quite, y Dios hace un milagro, y este año, a finales de año, te llega tu residente, quien quiera que el año que viene, y si no es el año que viene, Karen ya va a ser ciudadana, y ten fe, y miren, me calmé, dejé de llorar, porque pues ya estaba llorando, y pues mi esposo me dice, yo te entiendo, yo sé que quieres mirar a tu hijo, sé que quieres mirar a tus papás, pero tienes que pensar también en nosotros, tienes que pensar en Dani, tienes que pensar en las niñas, y pues que Dios no lo quiera, te vaya a pasar algo allá, ya no puedas regresar, que vas a hacer, y pues si mis amores, o sea, yo sé que pues yo ya que más quisiera, ver a mi hijo, son muchos años, y no lo puedo traer, pues porque él es un niño especial, entonces no es como otras, otras personas que cruzan a sus hijos, y ya los tienen aquí con ella, porque pues no, eso no, cómo voy a traer yo a mi hijo, cómo lo voy a arriesgar, no se puede, muchas gracias, gracias Erika Castellanos, gracias, muchas gracias Sofía, Bonvin, Pernelli, saludos hasta Uruguay, y bienvenida a este canal, voy a leer aquí, se me hace más fácil, saludos a Blanca y Dalia, dice desde Monterrey, mujer virtuosa, ejemplo de vida, guerrera valiosa, mil gracias, a Rosa Rivera, Maciel, no grabaste el servicio de la iglesia, el día de los 15, yo les voy a decir mis amores, les voy a ser bien franca, porque no hubo servicio, en la iglesia, les voy a ser bien franca, no les quiero mentir, y yo sé que, que no estuvo bien, pero no las quiero engañar, y decirles, puedo yo decirles que el pastor no tenía nada disponible, que no me quiso dar servicio, yo les estaría mintiendo, y no tengo por qué mentirles, porque estaría poniendo al pastor en la iglesia mal, estaría mintiendo, tendría mi conciencia bien, bien este, bien mal, yo decidí no tener servicio, yo nosotros le queremos hacer una ceremonia a Valeria, de por si muchas de ustedes saben, que el día, el día original, y el año original, de la, de los 15 años de Valeria, fue el año pasado, entonces, lo decidimos hacer este año, por diferentes razones, lo del servicio de la iglesia, mis amores, no hubo servicio, aunque el pastor, también podía ir a la iglesia, eso sí, ya no hubo tiempo de planearlo, no hubo servicio en la iglesia, les voy a decir por qué, bien sencillo, me dio mucho miedo, de que no sabía, si la gente se iba a presentar, aparte, la, me dijeron, que cuando hay servicio en la iglesia, es un poco más estresante, porque si el pastor, no tenía una hora, que fuera, vamos a suponer, el, el servicio, la recepción en el salón, fue a las 5 de la tarde, imagínense, si el pastor tenía nada más disponible, a las 11 o a las 12, la gente, qué quiere decir, que se tiene que regresar a su casa, y la mayoría de las personas, pues viven hasta acá, donde vivo yo, de este lado, no está tan cerquita, entonces, muchas veces dice la gente, ay no, qué horror, el servicio a una hora, y luego otra vez regresar, no, yo mejor no voy, lo que tenemos planificado, nosotros, mis amores, es hacerle algo, bien pequeñito, a mi hija, de que el, el pastor le dé, a través de Dios, su bendición, y le dé su Biblia, a, a Valeria, y eso lo tenemos pensado hacer, pero ese fue el motivo, y pues bueno, mis amores, por otro lado, quiero darle las gracias, y despedirme, yo sé, mis amores, que ya, ya abusé mucho de ustedes, de su tiempo, quiero darles las gracias, por haber estado conmigo, en este en vivo, gracias a cada una de ustedes, por haberme acompañado, gracias Antonio Martín, por haber estado aquí, por, gracias a todos, y cada uno de ustedes, Arelis Pérez, a Marisol, a JG, ay Dios santo, a Susy Berrocal, a Hortensia, muchas gracias, Hortensia de Blogs, ella tiene un canal, mis amores de Blogs, por si gustan, ir a, a visitarla, a su canal, ella tiene un canal, de Blogs también, a Hortensia Blogs, a, a María Torres, muchas gracias, mis amores, es imposible despedirme, de cada uno de ustedes, nombre por nombre, así que, me despido de ustedes, les mando un abrazo, bien fuerte, les deseo que, si Dios nos permite, vida, quiero saludar también, a Aniko Covarrubias, saludos hasta Monterrey, les deseo, mis amores, que Dios bendiga, su semana, que les dé, nos dé gracia, favor, nos dé fuerzas, y nos permita, si Dios, esa es su voluntad, amanecer con vida, y con salud, mis amores, saludos a todos, que pasen una linda, feliz tarde, los quiero mucho, y como decía, mi Joanita, muchos besitos, a cada uno de ustedes, nos vemos pronto, mis amores, si Dios nos permite, bye, mis amores, cuídense mucho, gracias por todo, me despido, ya ni les sé aquí, como a quitarle, imagínense, el, ah, está bien cambiada, la pantalla, de los en vivo, ya me desacostumbré, pues no sé, cuánto tiempo llevo, sin hacer un en vivo, está bien feo, sucio ese vestido, de verdad, está horrible, y pagué mucho más, miren, no sé, ya iba a cortar, pero, por ese, por ese vestido, mis amores, pagué mucho más, que por los dos vestidos, que me compré, cada vestido, les voy a decir, cuánto me costó, cada vestido, de los que usé, en la fiesta de Valeria, uno me costó, 95 dólares, y el otro me costó, 135 dólares, el largo, largo, que llegaba hasta el suelo, y los compré, en una tienda, bien así, bien bien, de que no, no hay nada de marca, que yo sepa, este, es la, Karencita sabe la marca, Wins, la, nombre de la tienda, aquí debe de estar, porque este, creo que también lo compré ahí, Winsdor, ah, este también lo compré ahí, y la ropa está bien bonita, ah, se llama, Wins, Winsor, Winsor, se llama la tienda, ese también lo compré ahí, se me hace hermoso, este vestido, y también creo que este costó, 135 dólares, está bien bonito, bien bonito, es como, está bien padre, mis amores, pero ese que está bien horrible, ese, ese vestido que está bien horrible, me costó, 400 dólares, tirados a la basura, y como lo mandé a hacer, con mis tallas, ya no me devolvieron, ni un centavo, y luego, cuando haya tiempo, les diría ahorita, cuál fue el error, mi esposo, y Wanda me dijeron, no hagas eso, te vas a equivocar, en línea no compres, le digo, pero es que yo les voy a mandar, mis tallas, bueno, déjenme lo pongo, para que vean, ellos me pidieron, para que nunca les vaya a pasar eso, y tiren su dinero a la basura, ellos me pidieron, que les mandara la talla, de mi busto, de mi cintura, y de mi cadera, yo les mandé, y luego me dijeron, que estaba muy corto, bueno, pues pensé, dije, a lo mejor me estoy equivocando, le dije, cuánto tenía de altura, y ellos decidieron mi altura, el peor error, que yo, pude cometer, cuando ellos les digo, este vestido, está gigante, yo te mando, dice, lo hicimos, de acuerdo a las medidas, que tú nos mandaste, bueno, sí, pero, mi cuello, o sea, ellos con tres medidas, no pueden hacer un vestido, porque de espalda, todas las personas, tenemos una espalda, diferente, todos, ellos no sabían, qué medidas era mi hombro, la circunferencia de hombro, entonces, los hombres, los hombros, están gigantes, miren, cómo queda, está súper gigantísimo, y horrible, miren, bien ancho de acá, que hasta se baja, entonces, parezco, parezco el payaso, miren, está, está gigante este vestido, miren, está bien feo, pero pues ya ni modo, para que se me quite, no voy a descargar a mi esposo, me dijo, no ordenes en línea, no es como que tú vayas a la tienda, traigo un short, no vayan a pensar que estoy desnuda, déjenme cubro, porque como no me paro, pues dije, no importa que esté en un short, porque como sea, miren, traigo un short, para que no vayan a pensar, traigo un short, entonces, como todo el tiempo, el envigo es sentada, el caso que sí, mis amores, para que se me quite, no haber obedecido a mi esposo, él me lo advirtió, y también Wandis me dijo, no ordenes en línea, porque si te sale mal, qué vas a hacer, y miren, con 200 dolaritos, bueno, casi 200, qué, 90 y tantos, más 135, 240 con todo, impuestos, me compré dos vestidos, y los dos me encantaron, así que, no se necesita tanto dinero, para mirarse bien, pero ahora sí, ahora sí me despido, que pasen una hermosa tarde, los quiero mucho, bendiciones, y gracias por habernos acompañado, en los 15 años de mi Valeria, mis amores, que pasen una excelente semana, creo que se aprieta de aquí, gracias, gracias.